Ultra Gene Warlord 426-450 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 426 no sólo había obtenido un ingrediente clave para la poción 4, sino que incluso había logrado asegurar un fragmento de Gen del Desastre y un fragmento de Alma de Grado Superior Un fragmento de Gen del Desastre tuvo más impacto que 10 fragmentos de Genes máximos, y Zanlie pudo sentir que sus habilidades daban un gran salto hacia adelante En un instante, su transformación de 9 carpas había llegado a la mitad de la quinta etapa Al día siguiente, Zanlie y el gigante de roca regresaron a su ciudad Sin embargo, justo cuando salían del monte Wanren, cientos de sombras salieron disparadas de la montaña, lideradas por el ahora adorado Yu Wan Tian Zanlie preguntó ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? Todas las águilas de peñasco que lo habían seguido estaban teñidas de oro Eran las que habían participado en el banquete de Zanlie el día anterior Nos vamos contigo ¿What? Zanlie parecía un poco sorprendido No podemos simplemente comer tu comida sin hacer nada, ¿verdad? ¿No dijiste que tenías una ciudad propia? Estoy seguro de que te faltan algunas fuerzas aéreas como nosotros El espíritu del roo dijo ¿Tienes la intención de regresar con nosotros? Comimos tu carne, así que ahora somos tus guerreros La boca de Zanlie tuvo un espasmo ¿No me has pagado ya por eso? Pero no por la carne de anoche ¿Su jefe y su alcalde estaban de acuerdo? Yu Wan Tian ascendió Estuvieron de acuerdo y nos informaron que los seguimos bien Las otras águilas de los peñascos agregaron También dijeron que seguramente nos beneficiaríamos si los seguiríamos Y mi papá me dijo que te seguiría y me asegurara de arrepentirme por la ofensa que te he mostrado Gritó Yu Wan Tian Zanlie se rió Muy bien entonces Ya había tres razas diferentes viviendo en su ciudad Uno más no fue gran cosa Después de consumir la carne de los rocs dorados Se liberó el potencial latente de las águilas de peña Serían excelentes cazas aéreas dadas sus alas Y Zanlie de hecho carecía de algo parecido Sentados en el hombro del gigante de roca Zanlie y su nuevo séquito pasaron un mes viajando de regreso a la ciudad Cuando vieron a Zanlie con un grupo de hombres pájaro Los guardias que patrullaban la muralla de la ciudad ya no se sorprendieron ¿Has adoptado una nueva tribu, Zanlie? Zanlie se llevó las manos a la cara Yo tampoco me lo esperaba Informaré a los dos líderes del clan de inmediato Así como a Sujón y los cazadores del equipo Zenit Durante los dos meses durante los cuales Zanlie estuvo fuera La ciudad se había transformado por completo Los muros de piedra habían sido reconstruidos Y las calles ahora estaban completamente limpias y repavimentadas con piedra Las águilas de los peñascos volaban sobre sus cabezas Mirando a su alrededor Nunca antes habían estado en una ciudad Mira, las paredes realmente están hechas de roca ¿Qué es eso? ¿Cómo pueden ser tan uniformes las rocas? Oh, ya he visto eso Es como la cabaña de madera en la que vive el mayor El regreso de Zanlie se expandió rápidamente entre los residentes de la ciudad Senderos de luz verdes brillaron desde fuera de la ciudad cuando los espíritus del bosque se reunieron con Sujón El equipo Zenit llegó para dar la bienvenida al regreso de Zanlie Bienvenido de nuevo, Zanlie Zanlie ascendió y luego saltó del gigante de roca Todos lo habréis hecho muy bien En solo dos meses, la ciudad parece nueva Todos sonrieron al recibir los elogios de Zanlie Su arduo trabajo no había pasado desapercibido Pero no hay necesidad de toda esta ceremonia Por favor, siéntete libre de volver a lo que estabas haciendo antes Las únicas personas que quedaron fueron el jefe de Yelbo, Sujón, los miembros del equipo Zenit El chaman de los espíritus del bosque, Chufen y Yunbin Zanlie instruyó ¿San Mengmen, podrías echar un vistazo a los alojamientos disponibles? Busquemos un lugar para que se queden las águilas de los peñascos detrás de mí Yuwantian negó con la cabeza No, no es necesario No nos acostumbraremos a vivir en espacios cerrados Zanlie puso los ojos en blanco ¿Dónde quieres dormir? Yuwantian señaló las murallas de la ciudad Ahí está bien Zanlie frunció el ceño ¿Quieres construir nidos encima de las torres de vigilancia? San Mengmen negó con la cabeza Solo hay 16 torres de vigilancia en total ¿Los nidos podrán acomodarlos a todos? También podemos dormir encima de las murallas de la ciudad Sujón se negó Eso causaría problemas importantes a la defensa de nuestro perímetro Yuwantian carraspeó Con nosotros cerca, ¿qué más necesitas para defenderte? Las águilas de los peñascos se asegurarán de que ningún enemigo pueda acercarse a las murallas de la ciudad Zanlie se cruzó de brazos Creo que será mejor que busques otro lugar Hay algunas colinas y montañas cercanas El chamán de los espíritus del bosque sonriendo ¿Por qué no vienes a vivir conmigo por un tiempo? Yuwantian la miró fijamente ¿Quién eres, viejo? El chamán frunció el ceño Soy el chamán de los espíritus del bosque ¿Seguramente has oído hablar de mí? No Sí, respondió Yuwantian Una águila de roca al lado de Yuwantian susurró Creo que los ancianos los mencionaron antes Son una raza que puede cultivar el cultivo de vegetación y hierbas Oh, ¿quieres decir que son agricultores? Fue necesaria toda la paciencia y buena educación del chamán para no explotar Pueden entenderlo de esa manera Para ser más precisos, mejoramos todo tipo de vida Con especial énfasis en las formas de vida basadas en plantas Yuwantian se encogió de hombros ¿Hay colinas o montañas en tus alrededores? El chamán negoció con la cabeza Vivimos en un bosque Yuwantian negó con la cabeza Será mejor que no El rocío de la mañana humedecerá nuestras plumas ¿En serio? Alojamos águilas de roca en nuestro bosque de vez en cuando Mientras la relación entre nuestros clanes era armoniosa Y nunca han tenido ningún problema San Mengmen sugirió Quizás estaría bien si reemplazaran el material de sus nidos de vez en cuando Para que no se humedezca Eso es lo que hacen la mayoría de las aves que viven en los bosques En realidad, hay una solución mejor Señaló Chu Feng Haremos que los espíritus de las rocas les construyan un pequeño bosque de rocas alrededor ¿De verdad? Los espíritus de las rocas podían levantar agujas de roca de la nada No serán tan altas como las torres de vigilancia, por supuesto Pero fácilmente serán lo suficientemente altas como para igualar la altura de las murallas de la ciudad Zanli se volvió hacia el gigante de roca ¿Crees que tu tribu puede manejar esto? No debería ser un problema Se lo haré saber a los demás Zanli difícilmente podría haber imaginado que los dos clanes Que habían sido enemigos durante mucho tiempo Terminarían viviendo en la misma ciudad en coexistencia pacífica Zanli instruyó Yu Huan Tian ¿Por qué tú y las otras águilas de los peñascos no van con el gigante de las rocas? Mira si esas adaptaciones te convienen Después de que las águilas de los peñascos y el gigante de las rocas se marcharon Zanli dijo a los demás ¿Me mostraréis los alrededores? Me gustaría ver lo que habéis hecho durante el último mes Caminaron por las calles Chufen dijo Durante este periodo de tiempo Con el esfuerzo combinado de Yeluo y los espíritus del rock Pudimos reparar las murallas de la ciudad y repavimentar las calles Zanli ascendió Muy bien Gracias por todo su arduo trabajo Se acercaban a una zona concurrida de la ciudad donde se había instalado un mercado Había puestos de los espíritus del bosque, los Yeluo y los humanos Y algunos gigantes de roca pasaban de vez en cuando Zanli pareció bastante sorprendido ¿También montaste un bazar? San Meng Meng sonrió Esta fue idea de Yunbin Cada raza tiene características raciales especiales y necesidades diferentes Y ella sugirió el bazar para mejorar la velocidad a la que los bienes fluyen de una raza a otra Para que esta ciudad realmente cobre vida Zanli asintió Muy bien hecho, Yunbin Tienes razón Una ciudad debe ser próspera, no solo una reunión aleatoria de personas Yunbin se sonrojó No aprendí nada de arquitectura, a diferencia de Chufen Todo lo que estudié fue negocios Y al ver a estos ciudadanos intercambiando entre sí Tuve la idea de construir un bazar El jefe de Yeluo añadió Ha sido mucho más conveniente desde que se creó este bazar N-O 535 marca registrada 5 y 5 en Zanli y la multitud caminaron por el bazar ante la sorpresa y el asombro de muchos compradores que estaban dentro Los humanos vendían fragmentos de alma Los espíritus del bosque vendían hierbas Los Yeluo vendían sus pociones y los espíritus de las rocas su trabajo y las grandes formas de vida que habían capturado El bazar estaba animado pero ordenado Y estaba claro que Yunbin había puesto un gran esfuerzo en planificarlo Yunbin explicó sus pensamientos Cada raza compra y vende algo diferente Los humanos venden fragmentos de alma con la esperanza de obtener carne de formas de vida Genéticas y hierbas y pociones raras El chaman de los espíritus del bosque murmuró Los espíritus del bosque han estado muy interesados en los inventos humanos como los naipes y los juguetes para niños También me sorprendió saber cuán compatibles son las pociones de Yeluo con nuestra raza El jefe Yeluo añadió Mi tribu quiere la carne de todo tipo de formas de vida genéticas Fragmentos de alma y hierbas espirituales Y vendemos las pociones exclusivas del clan Yeluo Los Yeluo eran alquimistas y pocionistas particularmente talentosos Gracias a la ubicación original de su tribu en lo profundo del valle de Yeluo Y sus antepasados habían transmitido bastantes recetas Yunbin concluyó Los espíritus de las rocas solo necesitan rocas, minerales y gemas Pero son mucho más capaces de matar formas de vida genéticas que las otras razas Pueden producir toneladas de formas de vida regulares y bastantes formas de vida de grado mutado También han aparecido antes una o dos formas de vida de grado superior Como se esperaba de una tribu nómada que alguna vez había hecho lo que quería dentro del segundo reino Si no fuera por el hecho de que su cantera de roca estaba casi agotada Zanlie estaba seguro de que no habría podido acabar con los espíritus de la roca tan fácilmente De hecho, considerando su armadura de roca, estaban muy bien preparados para el combate Una vez que comieran suficiente roca, sus cuerpos serían tan resistentes como el adamantium E incluso si de alguna manera fueran derribados, podrían regresar con vida a menos que sus núcleos fueran destrozados Dado el poder limitado de Yunbin en la ciudad El hecho de que ella hubiera logrado que todos los clanes trabajaran juntos tuvo que haber requerido un esfuerzo excesivo de su parte Gracias por su arduo trabajo Yunbin sonrió No es mucho San Mengmen y los demás me ayudaron mucho Sin la autoridad del equipo Zenith, Yunbin difícilmente habría podido realizar la tarea Herculea por sí sola Es bueno que hayamos podido encontrar tantos ejemplos de mercados y bazares adecuadamente mantenidos como referencia De lo contrario, el mercado seguramente se habría desordenado muy rápidamente Yunbin se había basado en ejemplos del mundo real de mercados exitosos al diseñar el de la ciudad de Zanlie Y había solicitado la ayuda de su clan para hacerlo Para ser franco, el problema más difícil que hemos tenido fue lograr que los espíritus del rock entiendan y obedezcan las reglas del bazar Todos los espíritus de las rocas tenían rocas en lugar de cabezas Y les resultaba difícil entender pensamientos complicados y abstractos Zanlie no pudo evitar sonreír al pensar en los gigantes de roca tratando de ojear un folleto de reglas e instrucciones Al final, solo pudimos enseñar a unos pocos espíritus del rock sobre las reglas del bazar Y ellos representarán a todos los miembros de su tribu dentro de él ¿Qué moneda estás usando? Zanlie sonaba muy curioso Solo con moneda la ciudad podría pasar de un sistema de trueque a un sistema basado en el comercio Las ciudades humanas como Ki usaban puntos emitidos por el gobierno Pero los puntos claramente no valían nada para las razas alienígenas Zanmenmen sacó dos monedas de un bolsillo, una de oro y otra de plata Ambos estaban delicadamente grabados Estos son los que estamos usando ahora ¿Oro y plata? Zanlie recogió las dos monedas y las olió Olían a hierbas medicinales en lugar de metales preciosos Un lado de la moneda de plata estaba grabado con el rostro de Zanlie y el otro con Benombane Una cara de la moneda de oro también estaba grabada con el rostro de Zanlie y la otra con una ciudad Zanlie aplastó la moneda y encontró un poco de polvo de hueso ¿Esto es, el hueso de una forma de vida de grado mutado, así como uno de una forma de vida de grado superior? Jungbin asintió Los espíritus de las rocas consumen oro, por lo que no pensamos que fuera apropiado reducir sus reservas de alimentos Zanmengmen continuó Muchos en el bazar ya estaban comerciando con formas de vida genéticas como denominador común Por lo que decidimos usar sus huesos como nuestra moneda común Jungbin y Zanmengmen hicieron un intercambio La moneda se prepara especialmente usando hierbas de los espíritus de madera Luego se tiende con una receta de los yalúo Así es como las hicimos de oro y plata En el mercado actual, 10.000 monedas de plata corresponden a una moneda de oro El problema principal es que nos faltan formas de vida de grado superior Por lo que no hemos podido producir más monedas de oro Zanmengmen asumió el mando Nuestro siguiente paso fue introducir papel moneda Pero no queríamos hacerlo sin su aprobación Además, no tenemos la tecnología para crear papel moneda que otros no puedan replicar ¿Qué se puede comprar con una moneda de plata? Se pueden cambiar 10 toneladas de formas de vida de grado regular por una moneda de plata Y una tonelada de formas de vida de grado mutado por 100 monedas de plata Con 100 monedas de plata puedes comprar un fragmento de alma de grado regular Y con una moneda de oro, un fragmento de alma de grado regular Fragmento de alma de grado Zanmengmen miró con interés mientras veía a un cazador cortar carne de alguna forma de vida genética en el acto Convirtiéndola en una ración fresca de algún bocadillo callejero u otro Si dejara que la ciudad se desarrollara como lo es ahora ¿Habría un día en el que los humanos pudieran obtener fragmentos de genes Sin necesidad de afrontar el peligro de un territorio inexplorado en las tierras salvajes del segundo reino? Zanmlie difícilmente podría haber predicho que la ciudad se desarrollaría hasta tal punto en los dos meses que estuvo ausente Zanmlie dijo No tengo ningún plan para fabricar papel moneda todavía, pero no tenemos prisa por hacerlo Envíe algunos cazadores a las ciudades humanas cercanas y compre algunos fragmentos de alma de almacenamiento La parte más problemática del dinero era que sería difícil de transportar Comprar medio kilo de formas de vida de grado mutado costaría una importante bolsa de monedas de plata Pero este problema podría resolverse temporalmente con un fragmento de alma de tipo almacenamiento Jungbin asintió Estaba pensando en algo similar Todos los humanos buscaban o compraban un fragmento de alma tipo almacenamiento por conveniencia Y esto no era una novedad para ellos Las razas alienígenas, sin embargo, no tenían ese privilegio El chaman de los espíritus del bosque y el jefe de los ojos de hielo se iluminaron Habían obtenido esos fragmentos de alma de los humanos con los que habían entrado en contacto a un gran costo Pero apenas había suficientes para el resto de su clan Tener más fragmentos de alma de ese tipo sería una gran ayuda para los de su especie Jungbin continuó También comenzamos a recaudar impuestos Zanmlie negó con la cabeza No necesito ningún impuesto de ese tipo ¿Qué haría con estas monedas? Jungbin no estuvo de acuerdo Los impuestos son una parte necesaria para mantener el mercado Incluso si no necesitas el dinero, la ciudad se beneficiará si gastamos estas monedas en tu nombre Después de todo, necesitaremos cazadores y guerreros para defender la ciudad Esto no puede ser un sistema totalmente basado en voluntarios Y tenemos que pagarles un salario decente por hacerlo Después de todo, al defender la ciudad Están perdiendo un tiempo valioso durante el cual podrían estar cazando En ese caso, te dejaré las finanzas de la ciudad y de este bazar Jungbin, anunció Zanmlie, convencida por sus argumentos Posteriormente, acompañado por el jefe de Yelbo, recorrió el nuevo laboratorio de Yelbo Parece que todavía tienes bastantes recetas escondidas bajo la manga, comentó para su sorpresa Los Yelbo comercializaban algunas pociones de particular valor Pociones de curación rápida, antídotos, antitoxinas, repelentes, etc. Había un buen número de trabajadoras o trabajadoras mayores atendiendo el laboratorio y las líneas de producción El jefe de los Yelbo sonrió Recibimos algunos consejos de la señorita Jungbin y logramos aumentar nuestro rendimiento a unos cientos de viales de pociones por día Después de eso, el chamán de los espíritus del bosque lo llevó a los bosques y a las tierras de cultivo cercanas Que San Mengmen y los demás habían solicitado Los espíritus del bosque irradiaban una suave luz verde mientras pasaban por los campos Acelerando el crecimiento de las hierbas y plantas de la región El chamán dijo Aquí estamos cultivando todo tipo de hierbas espirituales Suficientes para que las use toda la ciudad Y suministramos directamente al laboratorio de Yelbo Después de recorrer toda la ciudad Zanli regresó al palacio del rey Sura Realmente no puedo creer que todos ustedes hayan hecho tanto en dos meses Estoy asombrado por su diligencia y me alegro de que sean todos tan capaces San Mengmen y Jungbin se miraron Zanlie, hay algo sobre lo que necesitaremos que tomes una decisión ¿Qué es? El nombre de tu ciudad, por supuesto No hemos podido llegar a un consenso sobre qué nombre elegir y nos gustaría que tú tomaras una decisión ¿En qué nombres has pensado? Al principio queríamos llamarla la ciudad de Lie Zanlie asintió Eso parecía razonable Sin embargo, los espíritus del bosque y la tribu Yelbo vetaron esa idea ¿Por qué? Porque ya no es una ciudad solo de humanos Y el esquema de nombres de una sola palabra utilizado para las ciudades humanas no sería adecuado En ese caso, ¿qué nombre propondrías? Después de algunas deliberaciones, nos hemos decidido por un nombre El chaman de los espíritus del bosque, el jefe de Yelbo, los miembros del equipo Zenit, Chufen y Jungbin anunciaron simultáneamente La ciudad de Renwan Zanlie frunció el ceño Ese nombre no le traía buenos recuerdos Después de todo, fue porque esos cazadores de aquí se habían dirigido a él como un campeón de la humanidad que finalmente lo obligaron a abandonar la ciudad San Meng me añadió Sé lo que te preocupa, Zanlie, pero nuestra situación ahora es diferente Lo que experimentaste en Kino volverá a suceder, y personalmente creo que este es un nombre muy adecuado Zanlie respiró hondo Muy bien Si están todos de acuerdo, la llamaremos ciudad de Renwan N, 05 y 555 y 1 N Lifen preguntó En ese caso, ¿es hoy nuestro día de fundación? Ciertamente lo es Sí, respondió San Mengumen ¿Hacemos una celebración? Chufen se alejó corriendo en la distancia, gritando Traeré algunas decoraciones para cubrir toda la ciudad El jefe de los Yelbo sonrió Le haré saber a mis parientes que también me ayudarán No solo regresó nuestro gobernador, sino que finalmente nuestra ciudad recibió su nombre El chaman de los espíritus del bosque se fue volando Le haré saber a mi clan sobre esta feliz ocasión E informaré a los espíritus del rock, añadió Lifen San Mengumen murmuró emocionado Ya estábamos planeando una fiesta para celebrar su regreso Ahora también podríamos hacerlo aún más grande para celebrar la fundación de esta ciudad Zanlie de repente gritó Espera Todos dejaron de moverse Zanlie salió del palacio y sacó los cadáveres de los tres rocks dorados Este es un regalo que traje del monte Wanren Eran estas, formas de vida de máxima calidad Todos los presentes habían visto por sí mismos formas de vida de grado máximo Pero ninguna tan grande como la roca dorada que casi había ascendido a grado de desastre Era varias veces más grande que incluso las formas de vida ordinarias de grado máximo No podían imaginar cómo Zanlie había logrado matar a una bestia tan enorme Esto debería ser suficiente para un banquete para toda la ciudad Ah, claro, llévate este también También sacó la forma de vida vegetal parecida a un cactus que había matado dentro del bosque de los espíritus del bosque Todos los presentes comenzaron a salivar Todos probarían por sí mismos la carne a otras formas de vida de máxima calidad 1. Esta es la romanización de, que anteriormente traduje como campeón de la humanidad Las águilas de las rocas estaban bastante satisfechas con las agujas de roca que los espíritus de las rocas habían creado Pero no estaban acostumbradas a la altura Las águilas de las rocas estaban acostumbradas a posiciones mucho más elevadas Al descubrir que Renuang estaba organizando una celebración a causa de su fundación Las águilas de Peña inmediatamente hicieron un gesto para asistir Por supuesto que nosotros también tenemos que asistir a esta celebración Gritó Yuwantian Se sacó una olla grande de quien sabe dónde Y la carne de las formas de vida de grado máximo que Zanlie había sacrificado estaba hirviendo a fuego lento en su interior Todos los ciudadanos de Renuang se reunieron en la plaza central de la ciudad Los espíritus de las rocas surgieron de su cantera y los espíritus del bosque de su bosque Los gigantes del roque eclipsaban a todos los demás Los espíritus del bosque flotaban en el aire, brillando de color verde Las pieles bronceadas y las formas descomunales de los combatientes y el huo los convertían en un espectáculo digno de contemplar Las águilas de los peñascos volaban por el aire Frente al palacio, Zanlie anunció Gracias a todos por todo su arduo trabajo Han hecho un gran esfuerzo para transformar esto de una capital devastada por la guerra a una ciudad completamente nueva Conozco a muchos de no vinieron a esta ciudad voluntariamente Pero por sus caras felices y expectantes, puedo decir que se han sentido parte de ella A partir de hoy, esta ciudad tendrá un nombre Renuang Por todos ustedes, me gustaría ofrecerles un brindis, en agradecimiento por su trabajo y con la promesa de que habrá más por venir Los humanos, Yelbo, los espíritus del bosque, los espíritus del rock y las águilas de los riscos recién introducidas comenzaron a vitorear Ahora es el momento del banquete San Mengmen y los demás subieron una escalera para llegar a la tapa del gigantesco caldero de piedra Donde usaron un cucharón largo para servir porción tras porción de caldo de carne para todos los presentes Además del caldo de carne de máxima calidad, había todo tipo de delicias disponibles para todos los presentes Todos, tanto humanos como extraterrestres, sonrieron felices Estaban particularmente contentos de haber elegido o haber sido obligados a acompañar a Zanlie e Renuang Si los humanos hubieran permanecido en Ki, nunca habrían avanzado más allá de los cazadores del segundo reino con fragmentos de genes superiores al máximo De hecho, muchos de ellos ni siquiera habrían alcanzado ese umbral, y mucho menos habrían obtenido ningún fragmento genético máximo Arriesgarían sus vidas sólo para obtener unos pocos fragmentos de genes mutados E incluso podrían morir a causa de un ataque repentino o una emboscada de una forma de vida de grado superior Incluso matar una forma de vida normal o mutada no fue fácil para la mayoría de los cazadores del segundo reino Muchos cazadores murieron por inexplicables ataques de descuido, por la confluencia de una desafortunada serie de acontecimientos aleatorios Cada una de sus batallas estuvo llena de peligro en cada rincón También lo era el desierto del segundo reino ¿Quién sabía dónde acechaban las formas de vida genéticas? Algunos cazadores murieron después de encuentros casuales con múltiples formas de vida seguidas O al encontrarse con tribus hostiles mientras escapaban de un grupo de formas de vida genéticas Si estos cazadores tuvieran mucha mala suerte, podrían encontrarse frente a una forma de vida superior o incluso de grado máximo Vivir en el segundo reino significaba aceptar el peligro en cada rincón En Renouan, sin embargo, todo parecía mucho más sencillo Estos cazadores podrían acumular suficientes fragmentos de genes para asegurar una buena base Solo con fragmentos de alma de grado regular y mutado que ya no podrían usar E incluso podrían contratar un equipo de guardaespaldas en la batalla Los Diego fueron particularmente buenos brindando este servicio Eran luchadores talentosos y cobraban un precio bastante bajo por lo que ofrecían Por matar a un grupo de formas de vida genéticas, estarían satisfechos con recibir solo uno o dos fragmentos de alma Y los cazadores humanos podrían irse con la carne de las formas de vida La celebración en Renouan reflejó la celebración en lo profundo del territorio Sura N-5-5-I-N En un país Sura en el extremo occidental, millones de Sura se reunieron frente al palacio de su monarca Gritando tan fuerte que se podían escuchar a kilómetros de distancia Longevidad para el monarca de las estrellas La Sura nunca caerá Longevidad para el monarca de las estrellas La Sura nunca caerá Longevidad para el monarca de las estrellas La Sura nunca caerá Su canto resonó en el aire Los edificios casi parecieron temblar con el grito colectivo de los Sura Mientras celebraban la victoria de su reino Se encontraban en una plaza cuyo centro era la estatua de una Sura Empuñaba espadas dobles con dientes afilados y dentados Emitiendo un aura temible que parecía transmitirse incluso en la forma de una estatua Dentro del palacio, un gigantesco monarca Sura estaba sentado en su trono El palacio era tan grande que tenía decenas de veces el tamaño de la ciudad de Zanlie La sala del trono del monarca Sura estaba llena de estatua tras estatua de emperadores Sura pasados Y en el centro había una estatua de cientos de metros de altura Estaba tallado en un trozo gigantesco de jade de sangre y representaba una Sura con tres cabezas y seis brazos Con un arma diferente en cada brazo A su espalda había una rueda de luz La estatua estaba frente a una vidriera Y cuando la luz entraba a través de esa ventana La deidad representada en la estatua parecía irradiar un brillo interior Esta era la deidad adorada por los Sura El Asura Ante el Asura estaba el trono del monarca Elaborado con jade de sangre y oro Una Asura de casi diez metros de altura estaba sentada en el trono Vestida con una armadura recubierta de hueso que parecía absorber toda la luz Su rostro estaba tranquilo Pero el aura que lo rodeaba parecía tan temible que quienes lo miraban comenzaron a palpitar Un ministro vestido con una túnica color sangre se arrodilló a sus pies con un pergamino en las manos Su majestad, nuestras fuerzas informan de un éxito abrumador Los tres reinos Sura que nos han atacado ahora no son más que polvo Nuestro reino es lo suficientemente fuerte como para gobernar la totalidad del segundo reino Y tú eres el gobernante de ese reino Es mi humilde sugerencia que este reino sea titulado el corazón del imperio Sura Otro ministro añadió Millones de Sura se han reunido fuera del palacio para celebrar su victoria, majestad Con los corazones y las mentes de los ciudadanos unidos Este reino seguramente prosperará durante otro milenio No, no, mientras su majestad esté viva Nuestro reino prosperará durante milenios Su majestad marcará el comienzo de una nueva era para la Sura El monarca Sura, el monarca de las estrellas, no se inmutó ante los halagos de sus ministros Para celebrar nuestra gran victoria, envía un mensaje a mis nueve ahijados para que regresen para un banquete ¿Cómo han estado? Los ministros se miraron unos a otros Ocho de los príncipes están bien, pero el noveno, el monarca Sura sonrió ¿Cuál es el problema? Recuerdo que tenía cierta afición por los varones humanos ¿Cómo está? El ministro bajó la cabeza hasta tocar el suelo Su majestad, mientras estábamos siendo asediados por los tres reinos Sura vecinos, él, fue asesinado Creímos que sería inapropiado revelarle esa información mientras la guerra continuaba Bastardos Rugió el monarca Sura Su ira se manifestó como una ola de viento cortante que sacudió todo el palacio Golpeó con la palma su reposabrazos y lo aplastó en pedazos Su aura recorrió la habitación, rodeando a los ministros más débiles y rompiendo los pilares que mantenían el palacio en pie El ministro con túnica color sangre suplicó apresuradamente Por favor, cálmese, majestad Con una respiración profunda, el monarca Sura se contuvo y volvió a sentarse ¿Quién se atrevió a tocar a mi ahijado? ¿Qué Sura me faltaría tanto el respeto? Las piernas del funcionario se habían convertido en gelatina cuando informó Su majestad, por favor perdóneme No presté demasiada atención al informe porque el rey Sura había sido capturado vivo Recientemente, el cuerpo del rey Sura finalmente se había agotado y su vitalidad estaba tan agotada que ninguna hierba espiritual podía salvarlo Murió empalado en una estaca de madera El ministro con túnica color sangre instó Cuéntanos lo que sabes Sí, ministro El informante se levantó del suelo Su majestad, como sospechaba, ninguna Sura se atrevería a tocar a su ahijado Fue asesinado por un grupo de humanos El monarca Sura resopló Eso es imposible Soy muy consciente de la fuerza de mis ahijados ¿Cómo podrían los humanos derrotar a alguno de ellos? Es verdad, majestad, lo juro Según nuestros últimos informes, esos humanos no sólo se apoderaron del antiguo reino de su ahijado, sino que incluso reclutaron algunas razas alienígenas para reconstruir su capital desde cero Insolente Claramente no piensa nada de mí El monarca Sura apretó los puños con fuerza El ministro vestido con túnicas color sangre murmuró Ningún ser humano podría masacrar a un rey Sura Su majestad, sospecho que su ahijado estaba demasiado atrapado en sus pasatiempos y placeres y fue víctima de un plan tortuoso Una muerte inoble para una Sura, pero un crimen contra mi ahijado es un crimen contra mí Si no me vengo, toda la Sura despreciará mi nombre, pronunció el monarca Sura Él pensó por un momento ¿Qué hay de mi ahijado Shuechi? No está muy lejos del reino Sura capturado, ¿verdad? Así es, majestad, él es el más cercano entre sus ahijados El rey Sura ordenó En ese caso, deja que Shuechi busque venganza por su hermano Indícale que debe traerme la cabeza de ese humano dentro de diez días El funcionario postrado en el suelo exhaló aliviado y estaba a punto de levantarse cuando un destello de energía color sangre pasó como un rayo Nadie vio como había golpeado el monarca, pero el funcionario notó que de alguna manera todo lo que lo rodeaba se elevaba en el aire No, su cuerpo estaba cayendo Se giró para ver un par de piernas detrás de él El funcionario que había perdido ambas piernas se dejó caer sobre la alfombra de color rojo La sangre brotaba de sus muñones y tiñó la alfombra con un tono rojo más oscuro El rey Sura habló lentamente No tienes derecho a decidir qué información es pertinente para mí y cuál no Si no fuera por tu lealtad al reino, habrías perdido la cabeza, no los pies El funcionario que había perdido ambas piernas gimió de dolor mientras gritaba Gracias por perdonarme la vida, majestad Viva el monarca de las estrellas Mientras él gobierne, el reino no caerá Todos los funcionarios reunidos en el palacio se arrodillaron y se inclinaron ante su monarca En el reino de Shuechi, dentro de los dormitorios del rey Sura Shuechi, el olor a sangre se extendió por el aire En el centro de su palacio había un charco de sangre de color oscuro, en el que el rey se había sumergido para bañarse Su alteza, ha recibido una misiva del monarca Un viejo funcionario caminó hacia el borde de la piscina ¿Qué novedades traje? El funcionario respondió Se trata de la destrucción del reino de Shuehu, alteza Shuechi reflexionó sobre el asunto por un momento Ah, sí Shuehu fue capturado y querías que absorbiera su reino en el mío Envié tropas para hacerlo ¿Cómo está su progreso? Han consumido toda la frontera y se están extendiendo más profundamente en el reino mientras hablamos Movilizar un gran número de tropas fue un proceso lento y las tropas ya habían logrado progresos impresionantes Shuechi se levantó y se puso una túnica negra forrada con hilo dorado En la espalda de la túnica estaba cosida la figura de una sura de tres cabezas y seis brazos El anciano volvió a mirar el contenido de la misiva y jadeó en estado de shock Shuechi se sirvió una copa de vino y la hizo girar ¿Qué pasa? El funcionario respondió tartanudeando Según la misiva, el rey sura Shuehu fue asesinado por un hache humano El vino que Shuechi acababa de beber salió de su boca hacia el desafortunado funcionario Empezó a reír tanto que jadeó Te tú, seguramente estás bromeando El funcionario de la sura negó con la cabeza No, su alteza Shuechi continuó riéndose, tanto que no podía sostener su taza con firmeza Asesinado por un humano ¿En verdad? No era de extrañar que Shuechi se sorprendiera A los ojos de la sura, los humanos no eran más que ganado, nada más que cerdos, perros, ovejas o vacas Quizás una sura ordinaria podría haber caído en manos de un humano excepcional, pero estaban hablando nada menos que de un rey sura En otras palabras, era como si un cerdo hubiera destruido un tanque que podía dominar todo el campo de batalla Comparar a un rey sura con un tanque era un insulto No, cada rey sura era más como un crucero galáctico ¿Cómo podría un cerdo derribar un crucero galáctico? La sola idea era ridícula Déjame echar un vistazo Shuechi agarró la misiva y ojeó su contenido Mientras seguía leyendo, su rostro se oscureció Los humanos se atrevieron a apoderarse de la capital y construir su propia ciudad a partir de ella ¿Cómo se atreven? ¿Cuándo hemos sido contaminados por estos humanos? El funcionario rápidamente recuperó una armadura de batalla para Shuechi Era tan denso y pesado que ni siquiera el funcionario podía soportarlo Después de que Shuechi se pusiera la armadura, ordenó Hagan masacrar a algunos humanos más y arrojar su sangre al estanque Se está enfriando El funcionario parpadeó un par de veces ¿No estaba Shuechi a punto de partir para enfrentarse a los humanos? ¿Qué sentido tenía llenar un poco más la piscina? Invoca a mis jinetes de dragones con alas de sangre Cuando regrese con las cabezas de estos insolentes humanos advenedizos Quiero un baño de sangre caliente El funcionario se sorprendió y confió al mismo tiempo cuando escuchó que Shuechi estaba movilizando el orgullo del reino de Shuechi Los jinetes de dragones con alas de sangre Inicialmente, los cazadores que habían seguido a Zanlie desde Ki estaban bastante disgustados por la presencia de razas alienígenas en la ciudad Considerando como Ki una vez había sido invadido por razas hostiles Sin embargo, después de vivir con ellos durante algún tiempo, comenzaron a cambiar de opinión y de perspectiva No todas las razas alienígenas eran malas De hecho, comerciar con ellos podría generar una fortuna incalculable Algunos juguetes y baratijas de los niños podrían intercambiarse por hierbas espirituales de los espíritus del bosque Y piezas de oro y minerales por formas de vida genéticas recién muertas de los espíritus de las rocas Incluso ocasionalmente podían comprar carne de formas de vida de grado superior de vez en cuando Ya no necesitaban depender de la caza peligrosa para formar una buena base en este reino No, en su lugar, podían sufragar parte a ese trabajo a las razas alienígenas Por esto, tuvieron que agradecer a la señorita Yunbin, junto con los miembros del equipo Zenit Aquellos que quisieran salir a cazar podrían contratar algunos guardaespaldas mercenarios para hacerlo más seguro Y aquellos que no quisieran salir en absoluto podrían convertirse en guardias dentro de la ciudad Los guardias ganaban un salario decente por su trabajo y podrían comprar formas de vida genéticas en el bazar con esa moneda Ya no era difícil aumentar el número de fragmentos genéticos La tarea se había vuelto mucho más sencilla Zanli y la ciudad de Renuang fueron la causa fundamental de esa simplicidad Y los cazadores que habían elegido seguirlo hasta aquí estaban muy orgullosos de su decisión Mientras los Yeluo bebían un plato de caldo de carne, podían sentir fuerza y calidez llenando sus cuerpos Muchos de ellos no estaban dispuestos a mudarse del valle de Yeluo Pero algunos sentían bastante curiosidad por saber cómo era el mundo exterior Les preocupaba si podrían acostumbrarse a vivir aquí después de estar en el valle durante tanto tiempo Y, para su sorpresa, descubrir que sus niveles de vida eran en realidad más altos en la ciudad de Zanlié Vivían en casas de piedra, mucho más cómodas que las de madera Podrían adquirir alimentos y otros recursos sin tener que luchar contra insectos venenosos E incluso podrían obtener fragmentos de alma que de otro modo hubieran sido imposibles de obtener Incluso los propios Yeluo no se dieron cuenta de lo valiosas que eran las recetas que sus ancestros les habían dejado Un pequeño frasco podía cambiarse por fragmentos de alma y comida El jefe de Yeluo se emborrachaba diariamente con el alcohol de los aguardientes de madera Alabando a Zanlié día tras día Los espíritus del bosque no comían carne Pero les gustaban mucho los brebajes de hierbas del clan Yeluo Se sentaron y bebieron mientras disfrutaban del alegre ambiente que los rodeaba Esta fue una experiencia bastante diferente a vivir en un bosque idílico y pacífico Pero pocos de los espíritus del bosque hubieran querido regresar Los espíritus de las rocas se sentaron alrededor de la plaza, cada uno rodando una enorme roca Desde que llegaron a la ciudad, nunca habían pasado hambre Las águilas de los riscos estaban particularmente emocionadas por consumir otro festín más Y especialmente la carne de los rocs dorados Al costado de la plaza se asaba todo tipo de carne y todos podían saciarse El líder de los espíritus del roc había traído como regalo una forma de vida de grado superior recién sacrificada Zanlie miró a su alrededor mientras el humano, el espíritu del bosque, Yeluo, el espíritu de la roca Y el águila del peñasco interactuaban en armonía, y él también sonriendo alegremente Sanmentment de repente empujó la mano de Zanlie Ven, Zanlie, ven aquí y baila conmigo Lo arrastró hacia una fogata, donde un grupo de personas ya estaba bailando Esta era una costumbre de celebración del clan Yeluo Cuando los presentes vieron acercarse a Zanlie, comenzaron a vitorear Justo en ese momento, mientras esperaban ansiosamente que Zanlie comenzara de bailar El rugido de un dragón llegó desde el horizonte Todos levantaron la cabeza Alguien señaló al cielo y gritó ¿Qué es eso? Una sombra negra se precipitaba hacia ellos Zanlie frunció el ceño Ya era de noche, por lo que los volantes apenas eran visibles para una gran parte de la multitud En ese momento, un resplandor rojo iluminó el cielo y se hizo más grande a medida que se acercaba a la fiesta Sanmentment frunció el ceño ¿Qué se acerca? El resplandor rojo cayó hacia ellos como un meteoro, cargado de intenciones asesinas Rayos rojos llenaron el aire y se dispararon hacia la plaza Todos podían sentir el peligro que representaba este ataque arrepentido Si el ataque aterrizara, seguramente habría bajas por todas partes Casi toda la ciudad estaba reunida en la plaza Sería un golpe devastador para Renuang, uno que Zanlie no permitiría que sucediera Renuang era algo en lo que todos los presentes habían trabajado duro y no permitiría que se destruyera tan fácilmente Saltó en el aire y agitó las alas que brotaban de su espalda, bloqueando el brillo rojo con sus manos El resplandor rojo era más fuerte de lo que esperaba y el impulso que llevaba obligó a Zanlie a acostarse Zanlie apretó los dientes y batió sus alas con toda su fuerza, sin apenas frenar Runa Resonar La imagen de una tortuga dragón apareció ante él mientras las cuatro tabletas giraban en el aire Manteniendo por la fuerza el movimiento del resplandor rojo Puños del mar silencioso Terremoto Zanlie empujó el resplandor rojo, enviándolo a volar por el aire Donde estalló como fuegos artificiales Zanlie entrecerró los ojos mientras exploraba sus alrededores, mirando al grupo de voladores que acababa de acercarse Sus objetivos eran todos Sura, unos que cabalgaban sobre algunos dragones con alas de color sangre Llevaban una armadura negra que los camuflaba contra el cielo nocturno El líder de los jinetes montaba un dragón aproximadamente tres veces más grande que los demás Llevaba una armadura de color rojo sangre con llamas estampadas, e incluso su piel era de color rojo oscuro De su frente surgieron dos cuernos como una corona A juzgar por su apariencia inusual, Zanlie estaba seguro de que él mismo era un rey Sura Shuechi miró a Zanlie con interés ¿Eres tú quien mató a Shuehu? Zanlie frunció el ceño El tono del rey Sura transmitía un marcado desdén No importa cuán fuerte fuera Zanlie, todavía era un humano Shuechi creía que sólo había logrado asesinar a Shuehu en medio del sexo Zanlie no sabía quién era Shuehu, pero sólo había una Sura que cumplía los requisitos ¿Estás aquí para vengarte del rey Sura que mate? De hecho yo soy El rostro del rey Sura se oscureció ¿Eres un idiota o un tonto imprudente al ser tan atrevido como para matar a un rey Sura Y luego reclamar su capital como tu propia ciudad? ¿Estás preparado para morir? Zanlie replicó ¿Y qué hay de ti? ¿Eres un idiota o un tonto imprudente al encontrarme por tu propia cuenta? Los ojos del rey Sura estaban tan fríos que parecían helados Jaja, ha pasado bastante tiempo desde que conocí a un humano tan atrevido como tú A todos aquellos que se han atrevido a hablarme a esa manera les han exprimido toda la sangre de sus cuerpos Zanlie no parecía particularmente impresionado Shuechi se humedeció los labios y reveló dos caninos acilados Te drenaré la sangre poco a poco Antes de que estés completamente drenado, te mantendré con vida para que puedas sentir Como tu cuerpo se enfría lentamente, a medida que tu sangre falla y tu visión se vuelve irregular Estoy emocionado Solo estoy pensando en ello Zanlie respondió El rey Sura que maté me dijo lo mismo antes de que le explotara el recto ¿Te gusta el derramamiento de sangre, no? Me aseguraré de satisfacer tus deseos No solo te mataré, sino que incluso drenaré la sangre de todos en esta ciudad Shuechi gritó Ataca a este tonto Los dragones con alas de sangre se apresuraron hacia adelante Y los jinetes de Sura levantaron las lanzas y armas de hasta que sostenían en sus manos Las llamas atravesaron el aire y golpearon a un dragón con alas de sangre Envolviendo al dragón y a su jinete juntos El jinete aulló entre las llamas Una segunda y una tercera flecha volaron desde abajo Manifestándose en forma de pájaros de fuego gemelos y tragándose a dos jinetes más Al final, docenas de jinetes de dragones con alas de sangre cayeron del cielo En una torre de vigilancia, una mujer joven estaba con un gran arco escarlata en sus manos San Mengumen Ella gritó Zanlie, hemos traído refuerzos Shuechi entrecerró los ojos Parece que hay bastantes humanos cortejando a la muerte Las rocas volaron desde el suelo y rozaron a Zanlie Mientras golpeaban a los jinetes de dragones con alas de sangre que tenía delante Detrás de los muros de la ciudad, los gigantes de roca convocaron enormes rocas del suelo Y las arrojaron hacia los jinetes, cada una con la fuerza de una bala de cañón La cara de Shuechi se puso verde Parece que todos tus súbditos quieren morir Jinetes, matad a todos en la ciudad Un rayo de luz dorado pasó como un relámpago y un jinete fue arrojado de su dragón Yu Juan Tian, con una sura retorciéndose atrapada entre sus garras, gritó Con nosotros, las águilas de los peñascos, veamos quién se atreve a atacar a Ren Wan N, 5, 5 I, barra N Yu Juan Tian dejó caer al jinete, quien gritó fuerte mientras caía del cielo El dragón de alas de sangre intentó sumergirse para atraparlo, pero varias de las águilas de los peñascos detrás de Yu Juan Tian se apresuraron a detenerlo Yu Juan Tian se burló de la sura Las águilas de los peñascos gobiernan los cielos sobre Ren Wan Se lanzó hacia otro jinete Todos los ciudadanos de Ren Wan estaban furiosos Se lo estaban pasando bien antes de la repentina invasión La llegada y proclamación de Shuechi habían provocado con éxito a todos los que estaban dentro Disparó quíntuple de llama lunar San Meng Men disparó cinco flechas a la vez Cada uno de ellos estalló en una bola de fuego al impactar, devorando a un ciclista tras otro No te preocupes, Zan Lie Nosotros nos encargaremos de los demás, tú solo concéntrate en su líder Zan Lie asintió Todos en Ren Wan poseían alguna habilidad para luchar y no lo arrastrarían hacia abajo Shuechi se puso rígido por un momento antes de reírse a carcajadas Increíble, increíble Serán cautivos humanos de primer nivel, estoy seguro No puedo esperar para abrirles el pecho y ver si la sangre que circula por sus cuerpos es roja o negra Sus ojos se agudizaron ¿De verdad crees que podrás vivir simplemente matando a mis jinetes? No lo olvides, yo también estoy aquí Y no debes olvidar que soy tu oponente, interrumpió Zan Lie ¿Tú, un humano, crees que puedes detenerme solo? No tengo la intención de perder mucho tiempo contigo Después de todo, todavía tengo un baño caliente de sangre humana al que regresar en mi palacio Apuntó con una lanza directamente a Zan Lie mientras el dragón con alas de sangre cargaba hacia adelante La lanza que usó Shuechi tenía la friolera de 8 metros de largo, tan larga que hacía que las lanzas de los caballeros medievales en la tierra parecieran juguetes de niños Zan Lie agitó sus alas y evitó hábilmente la carga del rey Shura Cuando su cuerpo pasó rápidamente al costado del rey, el rey Shura saltó de su montura Puños del mar silencioso Terremoto El puñetazo de Zan Lie golpeó la lanza del rey Shura directamente, pero él fue el que salió volando El rey Shura aterrizó sobre su corcel y se torció la cintura mientras lanzaba su lanza a Zan Lie La lanza brillaba como una estrella fugaz de color sangre, y las chispas formaban un rastro de llamas detrás de ella Su brillo tiñó todo el cielo nocturno de un llamativo color rojo sangre, como si el apocalipsis estuviera cerca Runa Resonar La imagen de una tortuga dragón apareció ante Zan Lie, formando una matriz negra que obligó a la lanza a retroceder Las cuatro tabletas comenzaron a reverberar, sellando la fuerza y potencia de la lanza El cielo nocturno volvió a su negro habitual Interesante, interesante Ningún ser humano ha sobrevivido a ese golpe antes Shueji, montado en su dragón con alas de sangre, corrió hacia adelante y sacó otra lanza Para evitar tener que recuperar su lanza cada vez, había equipado su silla con cinco lanzas adicionales que podía tirar a voluntad Fue un ataque difícil de bloquear de frente, pero Zan Lie ciertamente no tuvo que bloquear todas las lanzas de frente La razón por la que lo había hecho antes era porque estaban por encima de Renuan, pero ahora ambos estaban lejos de la ciudad De este modo, Zan Lie pudo esquivar fácilmente el ataque El dragón con alas de sangre agitó sus alas y acercó a Shueji cada vez más a Zan Lie, dando vueltas alrededor del dominio creado por las cuatro tabletas de Zan Lie Sin embargo, Shueji no notó la sonrisa que bailaba en los labios de Zan Lie Zan Lie agitó sus alas y se elevó en el aire Shueji no lo dejó ir Envió al dragón con alas de sangre volando tras él Puños del mar silencioso Vuela Zan Lie lanzó un ataque que envió ondas de energía en la distancia, una tan intensa que deformó el espacio mismo Se enfrentó a Shueji por segunda vez Cuando las ondas de energía se extendieron desde Zan Lie, Shueji y su corcel fueron derribados Él gritó Eres un humano impresionante, poder sobrevivir a uno de mis golpes Disfruta, humano, disfruta de que puedas morir en mis manos Zan Lie sonrió Desmaterializó las cuatro tabletas rúnicas que habían estado inmovilizando la lanza rojo sangre de Shueji, que salió disparada como una bala en el momento en que fue liberada Su objetivo era su dueño, el rey Shura Shueji Cuando Shueji sintió el peligro inminente, se dio la vuelta, reaccionando tan rápido que pudo girar en el aire y contrarrestar el ataque con su propia lanza Con el rey Shura de espaldas, Zan Lie aprovechó la oportunidad para atacar, levantando la mano y sellando las acciones del rey Shura por un momento Cuando el rey Shura se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde Los pensamientos de Shueji se detuvieron y su cuerpo se congeló La lanza en sus manos fue derribada y la lanza roja brillante le atravesó el pecho y lo envió volando con el impulso restante Shueji no esperaba que algún día su propia arma lo lastimaría, y posiblemente incluso lo mataría ¿Cómo podría soportar tanta vergüenza? Su brillante lanza roja siempre había sido una carta de triunfo bajo su manga Un ataque de largo alcance sobrealimentado que podía atravesar a cualquier persona y cualquier cosa Y la había usado con gran éxito contra cualquier número de enemigos fuertes e incluso las ciudades mejor defendidas Las ondas de sangre que se derramaron al impactar con la lanza podrían matar las formas de vida dentro de una ciudad entera Pero Shueji nunca había experimentado realmente la fuerza de su propia arma por sí mismo La lanza que le atravesó el pecho aplastó carne y huesos Su sorprendente impulso hizo volar su cuerpo y descargó ondas de sangre que devastaron su cuerpo Shueji escupió una bocanada de sangre Zanlye siguió rápidamente al rey Sura y le lanzó un puñetazo con el brazo izquierdo Puños del mar silencioso Desvanecimiento El puñetazo tomó la forma de una serpiente oscura que rodeó al rey Sura y se disparó hacia él desde el frente En un ataque de pinza que lo atraparía entre la serpiente y la lanza Si el ataque de Zanlye tuviera éxito, Shueji sería aniquilado por la combinación de los dos ataques, pero no tuvo éxito Zanlye había descuidado la última variable en esta batalla El dragón con alas de sangre sobre el que cabalgaba Shueji Protegiendo a su maestro, se estrelló contra la serpiente de Zanlye con su cuerpo El dragón con alas de sangre era una forma de vida de máxima calidad y apenas perdió contra la serpiente oscura Abrió sus fauces de par en par y mordió el cuerpo de la serpiente incluso cuando la energía genética en sintonía oscura de la serpiente corroía su cuerpo El rey Sura Shueji fue derribado de su corcel por su lanza Se estrelló contra el suelo como un meteoro, creando cráteres a su paso Debo un desblague Expulsión Una hoja gigantesca desgarró el cuerpo de la serpiente antes de golpear al dragón con alas de sangre La sangre brotó de la frente del dragón Una luz dorada emanó de la herida y quemó al dragón, haciéndolo aullar de agonía Una espada dorada reluciente había aparecido en el brazo de Zanlye Una manifestación de su fragmento de alma de roca dorada de grado superior Después de combinarse con un fragmento de alma de roca dorada normal de máxima calidad Había evolucionado más allá de los límites de un alma normal de máxima calidad Estaba a punto de decapitar al dragón cuando de repente sintió una intención asesina viniendo desde atrás Batiendo sus alas, se elevó en el aire para encontrar una lanza roja dirigiéndose hacia él N-05 y 555 en la lanza roja atravesó el aire, brillando con una luz rojo sangre Su fuente no era otra que el rey Sura herido que yacía en el suelo Su cuerpo había sido mutilado Su rostro estaba gris por el polvo La sangre se había solidificado en las comisuras de su boca y la mitad de sus huesos estaban rotos Una lanza le atravesó el pecho izquierdo Si hubiera golpeado unos centímetros a la derecha, habría muerto El rey Sura tuvo cierta suerte de que su corazón hubiera evitado por poco la trayectoria de la lanza Mientras se obligaba a salir del cráter en el que había aterrizado y vio la batalla en curso en el aire Arrojó una de las últimas lanzas que le quedaban con rabia La lanza tiñó todo el cielo nocturno de un rojo intenso El dragón con alas de sangre reaccionó instantáneamente, tratando de esquivar la lanza mientras se alejaba volando Pero alguien más reaccionó aún más rápido Runa Control Zanli levantó los brazos hacia el cielo y la imagen de una tortuga dragón apareció ante él Las dos tabletas que controlan la gravedad aparecieron a cada lado del dragón con alas de sangre Distorsionando el efecto local de la gravedad El dragón con alas de sangre, atrapado en su efecto, se encontró incapaz de realizar ningún movimiento La lanza le atravesó el vientre y cayó del cielo con un aullido de dolor El rostro de Shuechi era estoico mientras sacaba la lanza de su pecho, ignorando la sangre que brotaba de la herida Un enorme agujero quedó en su pecho Zanli aterrizó lentamente desde el cielo Miró el cadáver del dragón con alas de sangre y suspiró ¡Qué linda montura! ¿No es una pena? Shuechi apartó la sangre de la punta de su lanza, con los ojos llenos de intención asesina La sangre que fluyó por el enorme agujero en su pecho tiñó todo su cuerpo de rojo Su sangre era bastante inusual Se coaguló rápidamente y parecía viscoso como pegamento Pensar que un humano fue capaz de causarme tal daño Parece que la inteligencia de mi padrino no estaba actualizada Creeré que lograste matar a Shuehu con fuerza bruta, pero aún estás demasiado débil para superarlo Gente como yo Los ojos de Shuechi se llenaron de intención asesina Admito que no te presté suficiente atención como oponente, pero no volveré a cometer el mismo error Zanli negó con la cabeza ¡Qué hombre tan cruel y sin corazón! Tu montura murió por ti, pero ni siquiera vas a mencionarlo en absoluto Shuechi apenas evitó escupir una bocanada de sangre Si no fuera por ti, habría perecido mi amada montura Incapaz de restringir su ira, la energía genética explotó del rey Shura Sus ojos se pusieron rojos como la sangre y la sangre que corría por todo su cuerpo comenzó a hacer espuma y a hervir Sabía que era ilógico enfrentarse a un oponente como Zanli mientras estaba enfurecido, pero no podía reprimir más su ira Zanli notó, para su sorpresa, que las llamas se habían extendido sobre el cuerpo del rey Shura Y que su fuerza había aumentado unas cuantas veces más Shuechi gritó Te mataré y te chuparé la sangre del cuerpo La técnica de Shuechi quemó la sangre de su cuerpo para aumentar sus habilidades de combate Cuanto más herido estaba y más sangre fluía de su cuerpo, más impresionante era el aumento de sus habilidades Fue por esta razón que Shuechi se bañaba diariamente en sangre, utilizando una técnica secreta para aumentar la concentración de su sangre Sin embargo, el impulso proporcionado por la técnica fue limitado Dado que Shuechi había sido herido casi hasta el punto de morir, su fuerza aumentó en un orden de magnitud y la duración de la técnica se acortó proporcionalmente Las llamas color sangre se extendieron a la lanza en sus manos cuando Shuechi se transformó en una llama rugiente y corrió hacia ella Con su sangre ardiente, la fuerza de su carga era más fuerte que incluso él y su corcel combinados ¡Ja! Como si nadie tuviera una técnica de aumento Una luna roja apareció bajo los pies de Zandie y su dominio escarlata se extendió en la distancia Un sol negro se manifestó en su espalda y la fuerza de su aura aumentó en un orden de magnitud Debo un desglade Expulsión Ondas doradas y un torrente de energía de espada fueron encapsulados dentro de la luz radiante del rock dorado de grado máximo Y enviados chocando contra las llamas sangrientas del rey Sura Las ondas doradas se evaporaron al contacto con las llamas y Zandie retrocedió a trompicones Shuechi lo persiguió Runa Control Zandie levantó ambos brazos hacia el cielo y la imagen de una tortuga dragón apareció detrás de él Las dos tabletas que controlaban la gravedad se estrellaron contra el suelo El impulso de Shuechi significaba que difícilmente podía evitar entrar en el espacio de gravedad deformada formado por las dos tabletas Las dos tabletas comenzaron a girar y resonar, enviando ondas tras ondas de energía, con Shuechi atrapado en su centro Cuando entró en el campo de gravedad localizado, sintió como si le hubieran salpicado gasolina sobre las llamas que ardían por todo su cuerpo Su sangre comenzó a hacer espuma y sintió como si su cuerpo estuviera a punto de explotar Las llamas de repente se hicieron altas en un momento y cortas al siguiente, y escupió una bocanada de sangre fresca Si un cazador normal caminara a través de tal formación, él también se habría desorientado Pero no solo eso, Shuechi estaba en un estado de ira y, para empezar, la energía en su cuerpo era inestable Apretando los dientes y soportando la increíble incomodidad, arrojó la lanza que tenía en la mano La lanza se disparó hacia Zandie como una bola de fuego color sangre y pudo sentir la amenaza a su vida Primera forma Partiendo el río Zandie levantó su espada dorada hacia el cielo Mientras cargaba su ataque, la espada comenzó a brillar cada vez más, como si un rayo de luz incidiera sobre ella desde los cielos Con un corte casual, Zandie trazó una línea en el aire Un golpe que podría dividir el cielo y la montaña chocó contra las llamas de sangre de Shuechi Zandie fue obligado a retroceder Sus pies hacían surcos en la tierra El sol negro detrás de él brillaba con luz a través de su corona, aumentando aún más la fuerza de Zandie La hoja dorada brillaba aún más y se podía vislumbrar un leve rastro del roo desde su superficie Zandie dejó escapar un aullido mientras intensificaba su ataque Las llamas rojo sangre continuaron chocando contra el golpe de espada de Zandie El suelo se rasgó y se arietó donde se encontraron los dos ataques, y la voluntad del mundo descendió sobre el partido Estableció una barricada de luz alrededor de la pelea, acordonándola del resto del mundo La lanza rojo sangre de Shuechi comenzó a agrietarse y romperse Dejó caer su lanza y sacó la espada por su cintura Las llamas ardieron aún más intensamente La barricada levantada por la voluntad del mundo fue atravesada por una luz color sangre Que golpeó a Shuechi y lo convirtió en una deidad de sangre Las llamas de sangre se hicieron más brillantes y densas, y la apariencia del rey Shura Shuechi quedó oculta a la vista Se dio cuenta de que perdería este conflicto si se prolongaba más, por lo que lo terminaría con un solo golpe con toda su fuerza El rey Shura saltó alto en el aire, transformándose en un ardiente meteoro de sangre Que brillaba sobre todo el rey Shura como si fuera el color natural del cielo nocturno Runa Resonar La imagen de una tortuga dragón apareció ante Zanlie cuando cuatro tabletas rúnicas se estrellaron alrededor del rey Shura Formando una formación negra a su alrededor Comenzaron a resonar como uno solo, enviando ondas que se fusionaron con el cielo y formaron un dominio absoluto sobre todas las cosas internas Zanlie se limpió el polvo de la ropa y levantó la cabeza con cierta sorpresa Esta fue la primera vez que vio que su formación de cuatro tabletas no podía bloquear a un enemigo por completo Sorprendentemente, las llamas de color rojo oscuro todavía luchaban contra el poder sellador de las tabletas de Zanlie Shuechi se había detenido apenas por un momento bajo el ataque de las cuatro tabletas, pero ese momento fue suficiente Las alas de Zanlie brotaron desde atrás mientras se elevaba en el aire Llamas de color rojo sangre siguieron a Zanlie hacia el cielo, y la barrera que la voluntad del mundo había establecido se agrietó y se hizo añicos en un instante Los restantes jinetes de dragones con alas de sangre, que aún defendían los ataques de los ciudadanos de Renuán, fueron arrastrados por la fuerza del golpe Una nube en forma de hongo de color rojo oscuro tiñó el cielo de un rojo chillón Antes de que la explosión lo alcanzara, Zanlie había activado sus fragmentos de alma de hormiga de sangre y de hombre lobo del bosque Excepto por algo de pelaje chamuscado, la explosión apenas lo había afectado Un gran cráter permaneció en el suelo y llamas de color rojo sangre continuaron ardiendo en su interior El rey Sura Shuechi se dejó caer alrededor del centro del cráter como un pez fuera del agua, con la boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ninguna palabra No importa lo que el derrotado Shuechi intentara decir, a Zanlie no le importaba Shuechi había gastado toda la sangre de su cuerpo en ese único golpe y ya no era una amenaza Cuando los jinetes de dragones con alas de sangre en el cielo vieron como su rey yacía derrotado en el suelo, apenas podían creer lo que veían ¿Cómo pudo su rey invicto haber perdido ante un simple humano? ¿Cómo podría ser esto? Aunque habían presenciado la batalla por sí mismos, no estaban dispuestos a creer el resultado ¿Podría ser cierto que este hombre atrapó vivo al rey Sura Shuehu? ¿Cómo podría un humano luchar al nivel de un rey Sura? ¿Cuándo se volvieron tan fuertes los humanos? Durante la batalla, los jinetes con alas de sangre se dieron cuenta de que los humanos dentro de Renuang eran sorprendentemente fuertes por derecho propio Los jinetes de dragones con alas de sangre eran élite entre los Sura, y estaban sorprendidos de estar en el lado perdedor del enfrentamiento contra los humanos Quizás todos los humanos habían experimentado un aumento masivo de poder del que no se habían dado cuenta, ver perder a su rey fue el colmo La moral de los jinetes con alas de sangre cayó drásticamente, mientras que la de los ciudadanos de Renuang aumentó drásticamente ¡Mátalos! ¡Mata al resto de la Sura! Gritaron los ciudadanos Sintiendo que las mareas se volvían en su contra, los jinetes gritaron ¡Retirada! Los de Renuang no estaban dispuestos a dejar ir a los jinetes con alas de sangre tan fácilmente Fue debido a su repentina invasión que su fiesta de celebración se había convertido en un campo de batalla y estaban muy enojados con los invasores Como resultado, se desarrolló una escena que nadie hubiera esperado en el segundo reino Los jinetes Sura huyeron, mientras los ciudadanos de Renuang los perseguían Antes de que los jinetes llegaran a Renuang, nunca esperaron ser perseguidos por otros Ellos siempre fueron los perseguidores Sin embargo, no solo no pudieron derrotar a Renuang, sino que incluso fueron perseguidos de regreso al reino de Xuechi Las águilas de los riscos volaban extremadamente rápido, especialmente después de absorber los fragmentos genéticos de las rocas doradas Los jinetes con alas de sangre no pudieron sacarlos de su rastro No, no podemos seguir corriendo No podremos escapar de ellos Cuando los ciclistas se dieron cuenta del problema, ya era demasiado tarde Solo quedaban unos pocos jinetes Si no fuera por San Mengmen pidiendo a los perseguidores que dejaran a uno o dos con vida para interrogarlos Todos los jinetes habrían muerto Zanlie caminó hacia el centro del cráter y miró fijamente al rey Sura que yacía dentro, con el cuerpo disecado y sin sangre ¡Qué muerte más desafortunada! Pero no te preocupes, no eres el primero y no serás el último Xuechi murmuró débilmente No puedes matarme Mi padrino es el monarca de un imperio Sura ¡Oh! ¿Es eso algo de lo que debería tener cuidado? Xuechi se burló de la ignorancia que mostraba Zanlie Supongo que ningún humano sabría esto Hay decenas de miles de reinos Sura Y los que son visibles al ojo público son solo los más comunes de todos Solo hay unos diez imperios Sura en total Tres de los cuales se reunieron para atacar el territorio de mi padrino Ahora, todos han sido destruidos De los restantes, el de mi padrino es el más grande y poderoso N 5U, barra 5, barra 5, barra, 5, 5 y barra, 1 N Zanlie negó con la cabeza Parece que todavía no entiendes mis palabras Mi pregunta fue retórica ¿Y qué pasa si son fuertes? Si se atreven a invadir Renouane, los destruiré a todos El rostro de Xuechi se transformó por la sorpresa Zanlie era un tonto loco Un imperio Sura tiene cien veces más fuerzas que un reino Sura estándar Él advirtió El imperio de mi padrino es el más fuerte de todos Y tiene al menos mil veces más fuerzas Además, él es el Sura más fuerte por debajo del nivel Asura Y si me matas, mi padrino seguramente buscará venganza en mi nombre Por eso punto, tú y la ciudad detrás de ti serán aniquilados Déjalo venir, entonces Tengo mucha curiosidad por saber si un imperio Sura es tan fuerte como afirmas Sin dudarlo, Zanlie levantó la espada que tenía en la mano Xuechi de repente cambió su tono por completo y comenzó a suplicar Por favor, espera, estoy equivocado, cometí un terrible error La única razón por la que vine aquí fue por orden de mi padrino Y no tengo ninguna enemistad contigo ni con tu ciudad Por favor, déjame ir Te daré todo lo que pueda Poder En ese caso, me quedaré con tu cerebro Zanlie decapitó al rey Sura en el acto Agarrando la cabeza del rey Sura en su mano Zanlie exhaló un suspiro de alivio La batalla aérea entre los jinetes con alas de sangre Y los ciudadanos de Renuang también había terminado Ninguno de los Sura escapó La mayoría fueron asesinados y algunos fueron capturados por San Mengumen Zanlie se acercó a ellos y les preguntó ¿De dónde vienes? La orgullosa y arrogante Sura se negó a decirle una palabra al humano Que había derrotado a su rey Y Zanlie rápidamente perdió la paciencia Si no están dispuestos a hablar Simplemente extraeré la información de sus cabezas Llamó a Huitey para devorar sus almas El jefe de los Hielgo preguntó ¿Qué aprendió, gobernador? El rostro de Zanlie estaba oscuro Estas suras vinieron de un reino Sura conocido como Shuechi Uno ubicado no muy lejos de Shuehu Después de la muerte del rey Sura Shuehu Shuechi ha expandido lentamente sus fronteras Hacia el antiguo territorio de Shuehu Ahora que han reclamado las fronteras de Shuehu Vendrán a Renuang tarde o temprano En ese caso, ¿por qué no tomar la iniciativa y atacar el reino de Shuechi? Zanlie saltó hacia las murallas de la ciudad e infundió energía genética en su voz Que resonó por toda la ciudad Camaradas de Renuang, nuestra celebración de hoy fue interrumpida por una repentina invasión de la Sura ¿Están enojados? Si somos Todos gritaron No tengo intención de aceptar este insulto de brazos cruzados Si los Sura van a atacar mi ciudad, yo atacaré la de ellos a cambio Les haremos saber con nuestras acciones que no seremos pasivos Si, gobernador Todos gritaron de nuevo En ese caso, reúnanse, guerreros de Renuang Mañana por la mañana, atacaremos el reino Sura de Shuechi y reclamaremos sus tierras para nosotros Sin embargo, antes de eso, deleitaremos con los restos de nuestros enemigos Los dragones con alas de sangre que montaba la Sura eran todos formas de vida de grado superior Y el dragón con alas de sangre del rey Sura era incluso una forma de vida de grado máximo Se trataba de carne de alta calidad que seguramente aprovecharían Todos habían sudado mucho por la batalla y todos tenían hambre nuevamente Los dragones con alas de sangre fueron rápidamente cortados y agregados como ingrediente especial a la celebración Zanlie notó, para su entusiasmo, que ya tenía 40 fragmentos genéticos máximos Aunque los invasores Sura habían interrumpido la fiesta Estaban felices por la comida adicional que habían traído consigo Los espíritus del rock también estaban muy felices A pesar del festín de todos los demás Todavía estaban rollendo rocas y cantos rodados Su comida habitual A diferencia de las otras razas No podían consumir la carne de formas de vida genéticas Sin embargo, los jinetes de Sura habían dejado caer un montón de armamento excelente Todo el metal utilizado para el armamento había sido refinado Y las tropas de élite de Shuechi no recurrirían a armas inferiores Los minerales y menas utilizados para su armadura eran necesariamente los mejores de lo mejor Además, ni los humanos ni las águilas de los peñascos Que eran las fuerzas principales que participaban en la batalla Querían la armadura Los humanos tenían una armadura genética Y las águilas de los riscos valoraban su velocidad y flexibilidad Los únicos que podrían aprovecharse serían los Yelbo Con quienes los espíritus del rock dividirían la armadura reunida Al prometerles a los Yelbo una cierta cantidad de formas de vida genéticas Adquirieron la mayor parte de la armadura A medida que los espíritus de las rocas consumieron la armadura Su armadura de roca comenzó a brillar y brillar Un testimonio de la calidad de la armadura de los jinetes Sura Y el impulso que habían obtenido al consumirla La armadura del rey Sura Shuechi era de calidad aún mayor Pero estaba hecha jirones Zanly tenía su propia armadura y no estaba particularmente interesado en el conjunto que llevaba Shuechi Podría ser capaz de bloquear dos o tres golpes de una forma de vida de grado máximo Pero no tenía más o menos sentido contra un luchador tan fuerte como Zanly o un rey Sura Al final, Zanly le entregó esta armadura al líder de los espíritus del rock Quien tembló al contemplarla ¿Realmente me estás dando esto, señor? Zanly se encogió de hombros Tómalo No lo necesitaré Entiendo, señor Mañana, en la lucha contra la Sura, asumiré el papel de vanguardia Zan mentira Antes de que Zanly pudiera entender lo que significaba el espíritu de roca Ya había consumido la armadura Posteriormente, estalló en llamas Zanly El brillante cuerpo dorado del espíritu de la roca se volvió de un rojo vibrante Una llama estaba estampada en su pecho, muy parecida a la que había sido grabada en la armadura Los espíritus de las rocas murmuraron Ah, estoy tan celoso de nuestro jefe Yo también quiero esa armadura para mí Zanly preguntó ¿Qué está pasando? Los espíritus del rock se miraron unos a otros ¿No sabe lo que está pasando, gobernador? ¿Le entregaste la armadura a nuestro líder sin saber qué pasaría? Los espíritus del rock murmuraron fervientemente entre ellos Zanly preguntó una vez más ¿Qué está pasando? Un espíritu del rock explicó Debido a la rareza y calidad del metal de esa armadura Nuestro jefe evolucionó al absorberlo en su cuerpo Para cuando los espíritus de las rocas le explicaron todo La transformación del espíritu de las rocas había terminado Se volvió hacia Zanly y se inclinó Gracias, señor Una vez más, te comprometo mi vida Seguirte fue sin duda la mejor decisión que pude haber tomado Todos los espíritus del rock asintieron Desde que llegaron a Renouan, sus vidas habían mejorado mucho No tuvieron que hibernar para preservar su energía Y tenían rocas en abundancia para todos ellos Era agradable llevarse bien con todos en la ciudad Zanly se cruzó de brazos Como si ya no me fueras leal El gigante de roca sonrió avergonzado Y los demás también empezaron a reír La atmósfera en la ciudad volvió a ser Como era antes de la repentina invasión Sura Zanly liberó a Huité y le permitió consumir Las almas de los jinetes que quedaban en el campo de batalla Después de una maravillosa fiesta A la mañana siguiente Los ciudadanos de Renouan se prepararon para invadir Shuechi En el grupo de asalto había gigantes de roca, luchadores de hielo y águilas de los peñascos Los espíritus del bosque no eran aptos para peleas en áreas desforestadas, por lo que no pudieron participar Esta fue la primera expedición de Renouan Ninguno de los presentes podría haber predicho que sería el comienzo de una nueva leyenda Los combatientes de Shuechi estaban consumiendo lentamente el territorio que solía pertenecer a Shuehu De repente, un explorador Sura informó Algo anda mal Hay una gran cantidad de tropas acercándose El general de las fuerzas de Shuechi preguntó ¿Qué tropas? ¿Cómo son? Yo tampoco estoy muy seguro Desde lejos, parecían un grupo de gigantes del rock ¿Podría ser una migración masiva? Reflexionó el general Shuechi Seguramente no tenemos tanta mala suerte Después de reflexionar por un momento, ordenó ¿Qué estás esperando? Continúa explorando e informa tan pronto como tengas más información Sí, señor El explorador Shuechi salió corriendo y regresó unos momentos después No solo hay gigantes de roca, sino que también hay tropas que representan tres razas diferentes Podría ser un asalto combinado El general maldijo ¿No saben que son Mosura? ¿Están ciegos? Deben tener deseos de morir Entró en el cuartel y gritó Soldados, reúnanse Viene un ejército hacia nosotros N 5U, barra 5, barra 5, barra 5, 5 y barra 1 N Los ojos de los soldados Shura brillaron de alegría Se frotaron las palmas Jaja, por fin algo emocionante Todo lo que hemos estado haciendo es matar formas de vida genéticas, asegurar este territorio y limpiar los escombros Por fin un bálsamo para nuestro aburrimiento Veamos que tan fuertes son estas razas alienígenas para ignorar la autoridad de la Shura Cuando el general y sus fuerzas se concentraron en la frontera para encontrar a Zanlie y sus hombres, no pudieron evitar reírse Las tropas de Zanlie estaban compuestas por cuatro razas diferentes Gigantes de roca, una especie de híbridos mitad pájaro, mitad humano, un clan humanoide con piel bronceada y griega Espera un minuto El general murmuró ¿No son esos humanos? ¿Para qué están esos humanos ahí? ¿Raciones de emergencia? En realidad, no es mala idea, ¿verdad? Pueden ser infantería en el campo de batalla o raciones de emergencia si es necesario ¡Qué idea tan maravillosa! Bueno, matemos a estas tropas y luego podremos disfrutar de carne y sangre humanas frescas para la cena Los ojos de la Shura se iluminaron mientras se lamían los labios El general avanzó y anunció Este es territorio Shura Si no quieres morir, deja a los humanos atrás y retírate Sin embargo, Zanlie y sus tropas ignoraron las palabras del general Todas las tropas Shura se frotaban las palmas de las manos con anticipación Pero el general no quería arriesgar sus vidas innecesariamente Contra un ejército de capacidad desconocida, pensó que lo mejor sería ser más conservador El general Shura volvió a gritar Somos miembros de la Shura Escuchen Si se acertan más, los atacaremos Todas las tropas Shura detrás de él se rieron General, no parece que nos vayan a escuchar Deberíamos atacar primero, digo Los combatientes de Shura no podían esperar para atacar Que prueben nuestra fuerza No son más que un grupo heterogéneo de tontos Lo suficientemente arrogantes como para pensar que pueden derrotar a la Shura Será mejor que les demos una o dos lecciones Podremos lidiar con ellos en poco tiempo General, no hay necesidad de preocuparse tanto No somos tan débiles como para no poder darles una lección Frente a ellos, Zanli ordenó Adelante y masacralos a todos Sus fuerzas rugieron mientras cargaban hacia adelante Lideradas por una vanguardia de gigantes de roca Los Diego y los humanos corrieron detrás de ellos Y las águilas de los peñascos atacaron desde arriba El enfurecido general Shura imitó sus acciones Tropas, carguen Sin embargo, su indecisión le había costado la batalla Los gigantes de roca se lanzaron hacia adelante Con una velocidad que aseguraba su masa Derribando y arrasando a cualquier tropa Shura Que se interpusiera en su camino Los Shura encontraron que sus armas eran completamente ineficaces Contra los gigantes de roca Al ver esta exhibición Zanli finalmente entendió por qué los gigantes de roca nómadas Podían aterrorizar a todo el segundo reino Porque no temían ni siquiera a la Shura Los gigantes del roca eran máquinas de matar en el campo de batalla Su armadura era impenetrable Su volumen y fuerza eran enormes E incluso si les cortaban las extremidades Podían regenerarse a partir de la tierra misma Son como mechas Liefen elogió De hecho, sus cuerpos parecían casi chapados en oro Tenían una fuerza tremenda No les preocupaba ninguna lesión Y tenían un núcleo anidado en lo más profundo de ellos Excepto por su incapacidad para volar y su falta de armas Podían pasar por un mecha No, eran más fuertes que cualquier mecha Porque los mechas no podían auto-regenerarse Pero los espíritus de las rocas sí Los mechas, no, los espíritus del rock Avanzaron, derribando cualquier Shura que se interpusiera en su camino El jefe de los Yelgo gritó No podemos perder contra esos tipos con cerebro de roca Todos los Yelgo comenzaron a arrojar viales a la Shura Que explotó entre ellos y disminuyó sus habilidades físicas Los combatientes de la Shura reaccionaron con consternación Sus cuerpos eran resistentes a todo tipo de toxinas y venenos Pero los que los extraños luchadores bronceados les habían arrojado Parecían tener un efecto nocivo significativo Adelante conmigo Gritó Sujón, liderando un escuadrón de combatientes humanos Hacia las profundidades de las líneas Shura Las águilas de los Peñascos se coordinaron con ellos Y se lanzaron en medio de la Shura Causando confusión y no poca perturbación en sus filas El general Shura no esperaba Que estas razas alienígenas fueran tan coordinadas e impactantes Estas tropas vinieron de esa dirección Las únicas fuerzas en el reino Shura Que podían enfrentarse a ellos eran Según el pensamiento general Los jinetes de dragones con alas de sangre de Shuechi Difícilmente podría haber sabido Que eran estas fuerzas exactas Las que habían erradicado por completo a esos jinetes Los combatientes de Shura no tuvieron más remedio Que retroceder después de haber sido derrotados Tan profundamente El general Shura rugió mientras desenvainaba su espada Brillando con energía rojo sangre Y cortaba al gigante de roca más cercano Cuya armadura brillaba débilmente Con un brillo rojo El golpe de espada no dejó nada más Que una tenue marca blanca En la armadura del gigante de roca Que desapareció casi instantáneamente El jefe de los espíritus del roca anunció Yo, la vanguardia de Renuang, seré tu oponente Zanlie consideró su pronunciamiento sin palabras Nunca le había dado ese título ni ese papel El gigante de roca golpeó al general Shura con un puño Y lo aplastó hasta convertirlo en un panqueque El resultado de la batalla fue evidente Los gigantes de roca y las pociones de Yelwo Hicieron un rápido trabajo con la Shura Ninguno de los Shura sobrevivió a la batalla Quienes habían hecho el mayor aporte Fueron sin duda los gigantes del rock Como resultado, reclamaron todas las armas Que poseían las fuerzas Shura Después de la batalla Se sentaron en el campo Y comenzaron a consumirlos vorazmente Zanlie miró el mapa que había encontrado Dentro de la tienda del general Hemos exterminado con éxito Uno de los cuarteles de la Shura Sigamos adelante Se dirigieron hacia el siguiente punto Marcado más cercano en el mapa Los espíritus de las rocas Estaban todos muy felices Simplemente tenían que destruir Una flanja de Shura impotente Y luego podían comerse sus armas Para los espíritus de las rocas Las rocas normales eran como arroz simple Mientras que los minerales preciosos Y de alta calidad eran como carne y verduras Las gemas eran dulces Las armas de los combatientes Shura Estaban forjadas con minerales De alta calidad y eran esencialmente manjares Ningún gigante del rock Se cansaría de consumirlos Después de consumir todas las armas A su alrededor Las armaduras de los espíritus de las rocas Se habían vuelto doradas y recubiertas de acero Y parecían mucho más fuertes que antes Zanlie hizo una señal a sus fuerzas Para que avanzaran Adentrándose más en territorio enemigo Su objetivo era la capital de Shuechi Había una fortaleza gigante en el camino Desde el cuartel en el que se encontraba Zanlie hasta la capital misma Y bloqueaba el camino más directo hacia adelante La Shura en la fortaleza Notó rápidamente a las tropas Terrenwan Zanlie no tenía intención de esconderse o desviarse Y marchaban a plena vista Parece que Hay un ejército viniendo hacia nosotros ¿Qué tipo de ejército? Parece que varias razas alienígenas Cooperan para invadir Rápido, informa al comandante El comandante envió varios combatientes A la torre de vigilancia Para identificar los objetivos Él mismo no hizo ningún movimiento Un grupo de combatientes alienígenas No era suficiente para necesitar O merecer su participación En cambio, envió a su adjunto Xiyuan N5-5-5-R-5 y 5-N Xiyuan miró a las fuerzas Que se acercaban desde lejos y contó Unos cientos de gigantes de acero Unos cientos de hombres pájaro Unos cientos de luchadores bronceados Junto con unos 3.000 humanos 5.000 en total A su lado Un combatiente Sura preguntó ¿Están aquí para invadir? Sí, eso espero ¿Cómo puede estar tan seguro Subcomandante Xi? Xiyuan puso los ojos en blanco ¿Por qué si no vendrían en cantidades tan grandes? ¿De verdad creen que pueden derribar esta fortaleza? ¿Qué deben lograr esos 3.000 humanos allí? ¿Se supone que son raciones de emergencia o algo así? ¿No hay algunos cuarteles Sura junto a la frontera? ¿Cómo logró pasarlos esta fuerza invasora? Tengo mucha curiosidad por saber de dónde vienen Murmuró Xiyuan Pero antes de eso Enviemosles una advertencia A los invasores Xiyuan les gritó Escuchen Si continúan Serán considerados invasores en territorio Sura Zanli ignoró la advertencia Apuntando con un brazo al corazón de la fortaleza Gritó Ataquen Los gigantes de roca corrieron hacia la fortaleza Ignorando todas y cada una de las armas que los defensores les arrojaban Se estrellaron contra las paredes con el grueso de sus cuerpos Provocando que toda la fortaleza temblara y retumbara Al mismo tiempo Las águilas de los peñascos volaron hacia el cielo y se lanzaron hacia las paredes Atacando a cualquier defensor visible que vieran Una invasión enemiga Gritó la Sura Ellos reaccionaron de inmediato Toda la fortaleza tembló cuando un gigante tras otro golpeó Aparecieron grietas que se propagaron en sus paredes Algo para lo cual ninguno de los Sura estaba bien equipado para hacer nada Tras el ataque coordinado de los espíritus de las rocas y las águilas de los peñascos Los muros de la fortaleza comenzaron a caer Exponiendo su interior a los ciudadanos de Renuan Entraron corriendo y atacaron todo lo que estaban a la vista Un rayo color sangre se elevó en el aire cuando una enorme Sura dio un paso adelante Con un hacha gigante en sus manos Su borde brillaba con una luz roja sangre Está aquí, está aquí El comandante de la fortaleza está aquí Es casi tan fuerte como un rey Sura Estoy seguro de que podrá derrotar a los invasores fácilmente Nuestra fortaleza ha permanecido durante siglos sin ser derribada No podemos dejar que caiga en manos de un grupo de humanos El líder de los espíritus del rock corrió hacia adelante Y bloqueó el increíble golpe del comandante con nada más que su cuerpo Una luz roja como la sangre surgió de detrás de su cuerpo Avanzando en línea y dividiendo los muros de la fortaleza en dos El cuerpo del gigante de roca se hundió en la tierra mientras el comandante se reía ¿Es esto todo lo que tienes? El filo del hacha se había clavado profundamente en el cuerpo del gigante de roca Hasta el pecho Sin embargo, el gigante de roca parecía totalmente imperturbable El comandante intentó sacar su hacha Pero estaba atrapada en el cuerpo del gigante de roca El gigante de roca se lanzó hacia adelante con un puñetazo Lo que provocó que el comandante descartara su hacha y saltara hacia atrás Sin embargo, eso le había hecho perder su arma para siempre El gigante de roca sacó el hacha que había estado pegada a su cuerpo y luego mordió la cabeza Justo delante de su dueño, la cabeza del hacha fue consumida por el gigante de roca Cuyas heridas se recuperaron inmediatamente El gigante de roca miró al comandante con desdén La calidad de tu hacha no está a la altura Es mucho peor que la armadura de tu rey El comandante de la fortaleza resopló Como si hubieras probado eso Oh, sí ¿Ves este trozo de metal junto a mi pecho? Proviene de la armadura de tu rey El comandante inicialmente reaccionó con incredulidad Pero cuando vio la cresta de fuego que aparecía en el pecho del gigante de roca Su rostro se oscureció ¿Qué le hiciste a mi rey? El gigante de roca se encogió de hombros No le hice nada Aunque mi señor lo mató El comandante de la fortaleza empezó a gritar como un perro feroz No, eso es imposible, absolutamente imposible El rey Surashwetchi nunca ha perdido, está invicto Yo también lo lamento ¿Quién le dijo que atacara nuestra ciudad? Mi señor no pudo dejarlo ir después de eso y lo mató accidentalmente Te mataré Rugió el comandante de la fortaleza Sus puños brillaban con una espeluznante luz roja, llena de poder concentrado Parecía como si quisiera hacer polvo al gigante de roca y, al hacerlo, aplastar las dudas que albergaba sobre su rey Justo cuando estaba a punto de atacar, una luz dorada brilló detrás del comandante, arañando su espalda El comandante no se detuvo Continuó corriendo hacia adelante con puños brillantes El gigante de roca estaba preparado para recibir su golpe de frente cuando otra figura se lanzó hacia adelante, golpeando la sien del comandante y enviándolo a volar en la distancia Se estrelló contra una pared con tanta fuerza que se formaron grietas en el lugar del impacto El gigante de roca se quejó ¿Qué están haciendo ustedes dos? Podría haberlo enfrentado yo mismo Los que dieron un paso adelante no fueron otros que Yuantian y el jefe de Yaluo Yuantian cruzó sus alas Solo estábamos tratando de ayudar Después de todo, el gobernador nos ordenó que no intentáramos enfrentarnos solos a enemigos difíciles Deberíamos aprovechar nuestro mayor número El gigante de las rocas se rascó la cabeza Si eso es lo que ordenó el gobernador, supongo que no hay elección El comandante de la fortaleza salió del muro derrumbado y aulló Los mataré a todos Dado que el gigante de roca había luchado contra el comandante hasta detenerlo La incorporación de Yuantian y el jefe de Yaluo convirtió la pelea igualada en una batalla unilateral El comandante cayó rápidamente, poniendo fin a la batalla por la fortaleza de Shura Los Shura internos no eran rival para las fuerzas de Renuan Y fueron asesinados rápidamente Los espíritus del rock felizmente tomaron otro refrigerio Estaban acumulando tantas armas que no podían comérselas todas de inmediato Afortunadamente, la mayoría de las fuerzas tenían su propia bolsa de almacenamiento En la que podían guardar todo su botín Una vez que terminó la batalla y todos tuvieron la oportunidad de descansar Zanli ordenó nuevamente Ahora partiremos hacia la capital de Shuechi Mientras Zanli y sus fuerzas derrotaban tropa tras tropa El anciano Shuechi que permanecía en el palacio comenzaba a entrar en pánico Caminó por el palacio ¿Dónde está el rey Shura? ¿No afirmó que regresaría inmediatamente? Se había jactado de que regresaría antes de que la sangre en su charco se enfriara Bueno, esa sangre se había enfriado tanto que se estaba volviendo gelatinosa No solo eso, Shuechi estaba cayendo Un grupo de invasores aliados de quien sabe dónde había derrotado a todos los enemigos y obstáculos en su camino E incluso las fuerzas principales de Shuechi no pudieron detenerlos Si esto continúa, cuando el rey regrese, todo lo que verá será un montón de ruinas, que ha estado haciendo el rey Ha pasado más de un día Si no regresa inmediatamente, Shuechi lo hará Ser destruido Él, él no se ha emocionado tanto por matar gente como para bañarse en su sangre ahora, ¿verdad? Dada su personalidad, esta ridícula escena parecía más que probable Sin embargo, lo que el anciano Shuechi difícilmente podría haber sospechado Era que el rey Shura que estaba anticipando ahora no era más que fertilizante para los espíritus del bosque No, tenía que haber un problema Incluso si el rey Shura estuviera ocupado con su fetiche de sangre ¿Qué pasa con los jinetes con alas de sangre? Seguramente habrían regresado trayendo noticias Los jinetes con alas de sangre eran las fuerzas de élite de Shuechi Y el anciano difícilmente podía imaginarlos perdiendo contra cualquier enemigo Sin embargo, todos los jinetes también se habían convertido en fertilizante para los espíritus del bosque E incluso sus monturas habían sido cocinadas y comidas M5U55R-5-5O-1N Un explorador Shura entró corriendo al palacio Anciano, tengo noticias urgentes Las fuerzas enemigas han masacrado a nuestro ejército y se dirigen directamente al palacio Llegarán en dos horas El anciano preguntó apresuradamente ¿Hay alguna noticia sobre el rey Shura? El explorador negó con la cabeza Ninguno de los Shura que se dirigieron hacia Shuehu ha regresado El rostro del anciano decayó mientras refunfuñaba ¿A dónde ha ido, Alteza? Si no regresa rápidamente, su reino ya no existirá Respirando profundamente, anunció No podemos esperar más el regreso de nuestro rey Tenemos que salvarnos a nosotros mismos Pero anciano, si el ejército de Shuechi no es suficiente para detener su invasión ¿No les irá peor a los guardias de la capital? De hecho, no podemos confiar únicamente en las tropas Shura El anciano sabía que su oponente poseía una poción aterradora con un efecto particularmente debilitante contra la Shura Liberaremos a todas las criaturas en la arena de la capital Todos ellos, incluido es monstruo El mayor resopló Nuestro oponente tiene una poción extraña que puede suprimir la fuerza de la Shura con sólo poner una gota en tu piel Si no fuera por la poción, nuestras fuerzas habrían sido derrotadas Pero esa bestia es demasiado aterradora Incluso su alteza no estaba seguro de que sería capaz de controlarla Y como ya no está por aquí, el mayor se rió, mostrando los dientes Bien, incluso mejor Deja que esos invasores lo prueben Pero si perdemos el control sobre él, todos los millones de Shura en la capital perecerán El mayor negó con la cabeza Sólo con nuestra fuerza, no podemos defender la capital Necesitaremos las criaturas de la arena Debemos retrasar a los invasores hasta que nuestro rey regrese Otro explorador Shura entró corriendo en la habitación La fuerza invasora está aquí Han llegado antes de lo esperado Te ordeno que liberes a todas las criaturas en la arena Encuentra una manera de dirigirlas hacia las fuerzas invasoras Intentaré retrasarlas desde lo alto de las murallas de la ciudad El mayor se alejó con paso decidido Zanlie se sentó en el hombro del líder de los gigantes de roca Mientras sus fuerzas avanzaban hacia la capital de Shuechi Apareció a la vista una ciudad gigantesca No muy diferente de Renuano Más bien, de la capital de Shuehu Que ahora se había convertido en Renuán Zanlie bostezó No había necesitado participar en ninguna de las peleas Lo único que hizo fue dirigir las tropas Con las pociones de Yebo Los Shura no fueron rival para las tropas Terenuán y la batalla terminó rápidamente Las fuerzas Shura dejaron atrás Una gran cantidad de armas y suministros materiales Después de cada derrota Y los gigantes del rock se habían convertido En algo realmente increíble Al consumir todo ese metal de calidad A estas alturas A excepción del líder de los gigantes de roca Todos los demás gigantes de roca Tenían protuberancias afiladas y espinosas Que crecían en sus cuerpos como puercoespines Zanlie le preguntó al líder de los gigantes de roca ¿Por qué toda tu tribu parece haber evolucionado menos tú? El gigante de roca refunfunó ¿Qué quieres decir con que no he evolucionado? ¿No ves el brillo metálico en mi cuerpo? Honestamente, no puedo decirlo El gigante de roca suspiró Mi primera evolución requirió Mucha energía y recursos Por lo que necesitaré aún más Para lograr una segunda evolución Nosotros, los gigantes del rock No somos como insectos Que pueden metamorfosearse a voluntad ¿Puede tu tribu volver a su apariencia original? Gradualmente volverán a esa forma Si no consumen nada Durante un periodo prolongado de tiempo Respondió Yuan Tian Aterrizando en la cabeza del gigante de roca Dentro del bosque de rocas Los espíritus de las rocas Se habían visto obligados a hibernar Durante periodos prolongados de tiempo Y todos sus cuerpos habían regresado A su forma de roca basal Quítate de la cabeza, pajarito El gigante de roca intentó capturar a Yuan Tian Quien se alejó ágilmente Zan Li resopló ¿Entonces tu transformación es simplemente engordar? El gigante de roca negó con la cabeza Nosotros también nos hacemos más fuertes con cada transformación Pero otras especies no se vuelven más fuertes cuando engordan Mientras charlaban, se acercaron a la capital Sura Zan Li animó a todos Una vez que destruyamos esta capital Esta incursión terminará Sí, gobernador Corearon las tropas Zan Li notó una vieja Sura Que se dirigía a la cima de las murallas de la ciudad Invasores, ¿por qué atacan el reino de Shuechi? ¿Qué les ha hecho la Sura? Gritó el anciano Shuechi Venimos de Renhuang Gritó el gigante de roca Yuan Tian gritó enojado ¿Nos preguntas cómo te hemos ofendido? Es por tu culpa que nuestra celebración en Renhuang fue interrumpida a la mitad El anciano de Shuechi claramente no sabía qué ciudad era Renhuang Ni cómo se conectaba con la incursión del rey Sura contra los humanos que habían matado a Shuehu Hasta donde él sabía, los humanos seguramente no podrían estar liderando un grupo de fuerzas tan grande y variado Los humanos en sus filas seguramente no eran más que carne de cañón o comida de emergencia El anciano de Shuechi infundió energía genética en su voz y gritó No sé qué pasó exactamente, pero me disculparé en nombre de Shuechi Yuan Tian resopló y también infundió energía genética en su voz Él respondió Si las disculpas fueran significativas, ¿cuál es el punto de tener puños? Al ver que los invasores no estaban dispuestos a dar marcha atrás, el anciano cambió de táctica No sé de dónde vienes, pero no olvides que este es un reino Sura, el territorio de un rey Sura Una vez que nuestro rey regrese, todos estaréis muertos Yuan Tian respondió ¿Realmente no lo sabes? Tu rey fue quien atacó a Renhuang Li Fen rió fríamente Y si aún no lo sabes, déjame informarte que tu supuesto rey ya ha sido asesinado por el gobernador de Renhuang Al escuchar ese pronunciamiento, los combatientes de la Sura en la ciudad comenzaron a charlar entre ellos ¿Su Alteza está muerta? No es de extrañar que no lo hayamos visto a pesar de que el reino está en peligro En ese caso, ¿quién detendrá a estos invasores? Sintiendo que la moral de los combatientes caía, el anciano de Shuechi gritó, con el rostro oscuro No, eso es imposible Ninguno de ustedes podría haber matado al rey Sura Shuechi, ni su gobernador, ni todos ustedes trabajando en conjunto Deben hacerlo He retrasado o atrapado al rey en algún lugar para que no pueda regresar rápidamente Antes de que lo haga, les insto a que huyan De lo contrario, los masacrará a todos La moral de las tropas no podía verse quebrantada en un momento tan crítico De lo contrario, seguramente no podrían esperar hasta el regreso de su rey Los luchadores se calmaron al darse cuenta de la verdad de las palabras del anciano De hecho, su Alteza está invicto en el segundo reino ¿Cómo pudo un gobernador al azar derrotarlo tan fácilmente? Somos los Shura, los hegemonés del segundo reino Los invasores están claramente mintiendo para alterar nuestra moral No caigan en la trampa Zanlie negó con la cabeza Nunca podrás despertar a personas que fingen estar dormidas Ya no hay razón para discutir con estos combatientes Aplastadlos a todos Espíritus de roca, carguen detrás de mí Gritó el líder de los gigantes de roca, corriendo hacia el frente Sus hermanos hicieron lo mismo El rostro del anciano Shura se arrugó Su plan para retrasar las fuerzas invasoras claramente no había funcionado Los gigantes de roca, recubiertos por una capa de acero Eran como mazos gigantes Saltaron el foso y se estrellaron contra las murallas de la ciudad Una tras otra, haciéndolas temblar y temblar violentamente Mientras la Shura caía de las murallas El corazón del anciano Shura latía de ansiedad ¿Por qué no han venido todavía? Incapaces de soportar los golpes, los muros de la ciudad se derrumbaron Permitiendo que las fuerzas de Renuan la invadieran El mayor de Schwerzi suspiró ¿Este reino caerá por mi culpa? De repente, el suelo empezó a temblar Esta vez, sin embargo, el temblor no vino de más allá de los muros, sino más bien desde dentro El mayor levantó la cabeza en agradecimiento Ellos están aquí Un grupo de criaturas violentas atravesó las calles Varios Shura estaban al frente de la estampida, atrayendo a las criaturas La Shura había decidido hacer de esto una especie de carrera de relevos Con una Shura tras otra asumiendo el papel de señuelo para guiar al grupo de criaturas hacia adelante Al hacerlo, podrían asegurarse de que no se quedarían sin resistencia y no serían devorados por la manada de criaturas Habían atraído con éxito a las criaturas al agujero en la pared que habían hecho los gigantes de roca En el momento en que los gigantes de roca hicieron una gran abertura en la pared, el grupo de criaturas salió volando Zanli ordenó con calma San Mengmen, mata a la Shura que guía a las criaturas San Mengmen se preparó para disparar Disparo triple de llama lunar Tres flechas estallaron en llamas cuando abandonaron el arco de San Mengmen Transformándose en pájaros de fuego en el aire y corriendo hacia la Shura al frente del grupo A pesar de ser alcanzados por las flechas llameantes, a pesar de que sus cuerpos estaban en llamas Los Shura continuaron corriendo Sobre sus espaldas descansaba la supervivencia de un reino San Mengmen disparó otro tiro a las cabezas de los tres Shura, poniendo fin finalmente a su sufrimiento N, o 5 más menos 5 5 5 o en El grupo de criaturas continuó corriendo hacia adelante en línea recta siguiendo donde había caído la Shura Atacantes de largo alcance, no se contengan Maten a esas criaturas Los cazadores sacaron sus fragmentos de alma equipados con capacidades de largo alcance Una gran fracción, como San Mengmen, tenía arco y flechas Entre ellos, San Mengmen era naturalmente el más fuerte Cada uno de sus disparos provocaría una erupción dentro de la estampida de criaturas Sin embargo, de los 3.000 cazadores, sólo un tercio poseía habilidades de largo alcance Ninguno de los demás pudo hacer nada para impedir el avance de las criaturas ¡Qué problemático! No fue difícil para las fuerzas terreno en enfrentarse a estas criaturas de frente, pero seguramente habría bajas como resultado Zanlie quería evitar esto tanto como pudiera Puños del mar silencioso Terremoto Zanlie saltó hacia adelante y golpeó el suelo, provocando que la tierra temblara El temblor se intensificó y se extendió al grupo de criaturas Las formas de vida en el frente de repente encontraron que el suelo debajo de ellos cedía Cayeron, pero la horda de criaturas detrás de ellos continuó avanzando, pavimentando los cráteres con los cuerpos de sus camaradas Zanlie suspiró Habría sido mucho más conveniente si las criaturas se hubieran detenido donde estaban Gritó Espíritus de las rocas, venid a mí Formen un muro frente a nosotros Sí señor Salieron de entre un montón de escombros Runa Resonar La imagen de una tortuga dragón apareció sobre él mientras las cuatro tabletas giraban en el aire antes de la estampida de la criatura Ondas negras emanaron de la tableta que altera la gravedad, formando una región localizada de gravedad deformada Mientras tanto, las tabletas de sellado y éstasis formaron dos paredes frente a las criaturas, bloqueando su camino hacia adelante e interrumpiendo su cohesión Zanlie lanzó un puñetazo Puños del mar silencioso Vuela Olas de energía, tan intensas que deformaron el espacio, se extendieron con el puño de Zanlie en el centro El espacio retorcido hizo pedazos a las criaturas, provocando que sangre fresca manchara el suelo Los espíritus del rock se encargaron del resto Se habían fortalecido enormemente después de consumir una gran cantidad de roca, mineral y metales, y apenas se vieron afectados a pesar de que las criaturas restantes chocaron contra ellos Mientras sus núcleos estuvieran intactos, los espíritus de las rocas podrían regenerarse indefinidamente Mantuvieron sus palmas contra el suelo mientras grandes rocas de roca formaban un enorme muro a su alrededor, impidiendo que las bestias se acercaran más Las fuerzas de Renuang sonrieron aliviadas Justo cuando las criaturas se preparaban para regresar, un rugido surgió en medio de la horda Una forma de vida gigantesca se precipitó hacia adelante, rompiendo parte de la pared de roca y enviando a un gigante de roca de volar ¿Qué es esto? La gigantesca criatura medía 7 u 8 pisos de altura y estaba cubierta de pies a cabeza con una armadura desgastada y rayada Por su apariencia, parecía un elefante, con enormes colmillos de marfil Zanlie frunció el ceño Una forma de vida genética que pudiera derrotar a los gigantes de roca en una competencia de fuerza bruta seguramente tenía que tener una fuerza máxima o de grado superior ¡Ja ja! ¿Qué piensas de las criaturas que hemos estado criando en nuestra arena? Gritó triunfante el mayor Quería ver cómo las fuerzas de Zanlie eran pisoteadas hasta morir por la estampida de la bestia Presentó Esta es la forma de vida genética más fuerte en nuestra arena, y ha ganado 99 combates seguidos A excepción de nuestro rey, nadie ha podido reprimirlo Todos ustedes, encarguen a las otras bestias Yo me ocuparé de esta Ordenó Zanlie, volando hacia la forma de vida parecida a un elefante En E, o 5 más menos 555 o en puños del mar silencioso Desvanecimiento Una serpiente demoníaca salió volando del puño de Zanlie y se estrelló contra la frente del elefante, haciéndolo gritar Zanlie agitó sus alas y evitó ágilmente su ataque Runa Gravedad Zanlie levantó la mano en el aire cuando la imagen de una tortuga dragón apareció ante él La tableta que controla la gravedad se estrelló contra el elefante y su cuerpo se hundió Debo hundles blague Expulsión La espada de Zanlie se arqueó hacia abajo y cortó el costado del elefante, dejando una herida lo suficientemente profunda como para que el hueso fuera visible El elefante rugió de ira mientras pisoteaba el suelo con sus patas delanteras Su tronco azotado por Zanlie, haciendo volar a todas las formas de vida cercanas Casi llegamos Zanlie volvió a batir sus alas El elefante, furioso, lo persiguió Siguiendo la ruta cuidadosamente planificada de Zanlie, pisoteó a varios de su propia especie antes de que Zanlie lo atrajera hacia la capital de Shuechi ¿Quién no sabía cómo atraer a una criatura enfurecida de un lugar a otro? El anciano se sorprendió y luego se puso ansioso cuando se dio cuenta del plan de Zanlie Instantáneamente gritó Rápido, detengan a ese tipo No importa qué, deben evitar que se acerque a la capital Arqueros, suerten sus flechas Cuando los combatientes de Shura vieron a Zanlie atrayendo al elefante enfurecido, comenzaron a entrar en pánico Ninguno de ellos podría detenerlo si la estratagema de Zanlie tuviera éxito Los combatientes Shura rápidamente lanzaron sus flechas hacia Zanlie Runa Gravedad Una tortuga dragón apareció ante él una vez más, y la tableta que se estrelló al lado de Zanlie formó una cúpula delante de él que atrapó todas las flechas y las envió como una lluvia sobre el elefante mientras se acercaba El propio anciano salió al campo de batalla, enviando una niebla de sangre al aire Primera forma Partiendo el río Una luz brillante perfeccionó el filo de la espada de Zanlie y un rayo de energía de espada se elevó en el aire Cuando Zanlie cortó hacia abajo, la energía de la espada destrozó la tierra, alejando la niebla y dividiendo tanto al anciano Shuechi como a la pared detrás de él La línea de energía de espada atravesó al anciano, atravesó la pared y luego los edificios detrás de la pared, deteniéndose a sólo 300 metros Este fue el efecto de un solo golpe de Zanlie El elefante trompeta mientras corría hacia Zanlie, pero Zanlie simplemente envió un pumetazo hacia atrás sin mirar atrás La fuerza del pumetazo fue tal que incluso el elefante se detuvo Zanlie agitó sus alas y voló hacia la capital de Shuechi Nadie podía ni se atrevía a detenerlo El elefante lo siguió, pero descubrió que la figura de Zanlie había desaparecido sin dejar rastro El elefante volvió a rugir Incapaz de encontrar una salida a su ira, pisoteó toda la ciudad, provocando la muerte y heridas de innumerables Shura Después de que el elefante perdió su objetivo, su nuevo objetivo fue destruir la arena en la que había estado cautivo durante demasiado tiempo Resultó que el anciano Shura había retenido el ataque el tiempo suficiente para no morir instantáneamente Con su último aliento, contempló lo que le había sucedido a su amada ciudad mientras sangre fresca brotaba de su boca ¿Estaba equivocado? Si no hubiera intentado utilizar esa táctica, no habría sido contraproducente para él y los ciudadanos de Shuechi Todas las fuerzas terrenoan copiaron las payasadas de su líder y atrajeron las formas de vida genéticas a la capital Convirtiéndola en un verdadero infierno Se quedaron fuera de la ciudad mientras veían cómo se autodestruía desde adentro hacia afuera Una vez que Zanlie juzgó que las bestias habían causado suficiente destrucción, hizo su movimiento y las limpió Puños del mar silencioso Desvanecimiento Golpeó la cabeza del elefante, que se hundió El elefante comenzó a sangrar por todos sus orificios Puños del mar silencioso Desvanecimiento Una serpiente demoníaca emergió del puño de Zanlie como un golpe final Mordió el cuello del elefante y enrolló su cuerpo alrededor de él, enviando una corriente de energía corrosiva en sintonía con la oscuridad a su cuerpo pronto sonó una notificación Mataste con éxito a un elefante de acero de máxima calidad Al consumir la carne del elefante de acero de máxima calidad, puede recibir de uno a diez fragmentos de genes máximos Como era de esperar, era una forma de vida de máxima calidad El siguiente paso fue limpiar las formas de vida restantes en la capital y rescatar a los humanos atrapados en ella Mientras salían de las mazmorras subterráneas en las que los habían mantenido, cuando vieron la luz del sol por primera vez en años, no pudieron evitar llorar Zanlie y sus fuerzas entraron al palacio del rey Sura y vieron el gigantesco charco de sangre, casi del tamaño de una piscina, lleno de sangre negra y pegajosa No mucho después, encontraron a un grupo de humanos cautivos en lo más profundo del palacio, el rostro de Zanlie decayó Había pensado que Shuehu era bastante cruel, pero Shuechi era aún peor Shuehu era simplemente un pervertido, increíblemente, pero mucho mejor en comparación que Shuechi, que se bañaba en sangre humana Los humanos que escaparon del interior del palacio sintieron como si se les hubiera concedido una nueva oportunidad de vida Dentro del tesoro de Shuechi había una gran cantidad de valiosas hierbas, fragmentos de alma, armas y cosas por el estilo Entre ellos, parte de los valiosos minerales y menas se distribuyó a los espíritus de las rocas La mayoría de las hierbas fueron entregadas a los hielgo para sus recetas Las baratijas y baratijas más brillantes se las llevaron las águilas de los peñascos, y el resto lo dividieron los humanos Zanlie miró el mapa de las tierras que rodean a Shuechi y se centró en un marcador específico Puede ser esto, la federación mundial quedó una vez más conmocionada Asombroso, Zanlie ha vuelto a aparecer en los titulares Ha pasado mucho tiempo desde que recibimos noticias sobre Zanlie Escuché que fue a construir una ciudad ¿Cómo le fue? No he escuchado nada Estoy seguro de que lo logró, por supuesto No es que fundar una ciudad sea algo demasiado impresionante Zanlie podría lograr tal hazaña mientras duerme Continúa, sigue alardeando ¿No sabes cuánta mano de obra y recursos se necesita para construir una ciudad? Mira el gasto que costó construir nuestras cuatro ciudades humanas ¿Cuánto costó y por cuántas personas tuvieron que morir? Él Una ciudad puede proteger a millones de habitantes y actuar como refugio para diez veces esa cantidad Por lo que no importa lo que cueste, cada raza ha hecho todo lo posible para construir ciudades para sí mismas ¿Crees que Zanlie por sí solo puede lograr lo que se necesita para todo un carrera que hacer? Eso es ridículo Bueno, ya lo ha logrado Los dos cazadores estaban charlando en un fio ¿En serio? Zanlie dejó aquí con no más de tres mil personas ¿Cómo logró reunir una fuerza laboral? Obligó a razas alienígenas a unirse a la ciudad y contribuir al trabajo Nuestra ciudad ahora tiene cuatro razas alienígenas importantes Espera, no hablemos de su ciudad por el momento ¿No has oído hablar de lo que Zanlie ha hecho últimamente? Ve a mirar El campeón de la humanidad, Zanlie, derrota a otro reino Sura ¿Qué? Zanlie es tan fuerte que ahora puede derribar estos reinos a voluntad ¿Zanlie tiene algún tipo de enemistad contra la Sura? Ya ha reclamado dos reinos He visto más reinos Sura destruidos este año que en la última década Bueno, eso es porque nadie se atrevió a provocar a la Sura durante la última década Después de todo, son los hegemones del segundo reino Y nadie se atrevería a meterse con ellos ¿Qué podemos hacer los humanos? La Sura de ámbula por todas partes y tratarnos como nada más que comida Todo lo que pudimos hacer fue escondernos El único lo suficientemente valiente e imprudente para atacar su ciudad es Zanlie Por eso está haciendo historia Ya pensaba que Zanlie era audaz y atrevido Pero después de ver esta noticia, me doy cuenta de que es completamente valiente No solo derribó una capital Sura y construyó sobre ella Sino que ahora ha derribado una segunda capital Sura ¿Qué va a hacer a continuación? ¿Hacer la guerra contra la Sura? Zanlie nunca ha temido nada Estoy seguro de que recibirá la guerra con los brazos abiertos ¿Ha hecho enormes contribuciones a la raza humana, no? Salvando a 10.000 prisioneros de un reino Sura Luego 20.000 de este, es un candidato seguro para el premio de la paz interestelar Eso es difícil de decir Después de todo, causó sensación por otorgar una recompensa al clan Musi Dos reinos Sura seguidos Zanlie es verdaderamente un héroe Dentro del palacio del imperio de las estrellas Sura Un pilar de luz rojo sangre inundó los cielos Haciendo temblar a todo el reino ¿Qué dijiste que le pasó a mi ahijado? Rugió el monarca de las estrellas El funcionario que había venido a informar le tembló y se sacudió como una hoja Su majestad, según los supervivientes de la purga Shuechi ha caído Después de tomar la capital de Shuechi Zanlie hizo que sus hombres limpiaran todo el reino de cualquier chusma Y rescataran a los prisioneros que quedaban Parte de la Sura, al enterarse de que su capital había caído Huyó silenciosamente en la noche Algunas de estas Shuras buscaron refugio en el imperio de las estrellas Donde la información que traían se transmitía a oídos del emperador El monarca de las estrellas tronó ¿Quién hizo esto? Según los refugiados Sura, un grupo de invasores aliados que afirmaban provenir de una ciudad llamada Renwan El monarca de las estrellas entrecerró los ojos Renwan, ¿verdad? El funcionario respondió Creo que es muy posible que esto esté relacionado con lo que le pasó a Shuehu Su majestad, temo por el rey Shuechi Se desconoce su paradero y su reino fue destruido en su ausencia El monarca de las estrellas resopló ¿Crees que mi ahijado perdería ante un humano? No, majestad N, 05555 en Creo que esos humanos que supuestamente están ocupando la ciudad son sólo una fachada El verdadero cerebro detrás del asunto simplemente está tratando de disgustarme Sin embargo, podemos superar cualquier estratagema que tengan con fuerza bruta Sí, majestad Tiene toda la razón La fuerza bruta triunfa sobre todo Ningún plano estratagema nefasto puede detenernos Su majestad, su intención es El monarca de las estrellas agitó una mano casualmente Si un ahijado no puede encargarse de todo Envíalos siete a la vez Obligue a esta ciudad de Renwan a capitular Frente a él, en el tesoro del rey Shura Zanlie vio un marcador en un mapa que le recordaba ese lugar especial en su vida pasada Donde aparentemente vivía una forma de vida especial de grado máximo Todo lo que había oído sobre este lugar eran rumores Y encontrar una pista aquí fue una recompensa inesperada Zanlie, mira esto San Mengmen se acercó con un libro del tesoro del rey Shura Zanlie lo miró y preguntó ¿Qué es esto? Desafortunadamente, no entendía la escritura de la Shura San Mengmen respondió Aprendí un poco de la escritura Shura de Shiana Este es el diario del propio rey Shura Shuechi Y ha registrado el paradero de varias formas de vida genéticas fuertes cercanas Como sabes, hay un estadio dentro de la capital Los Shura disfrutan mucho viendo a los humanos luchar contra estas formas de vida genéticas Zanlie lo sabía muy bien Cuando entró en la arena, todos los humanos que había dentro habían sido masacrados hasta el final La Shura lo había hecho para evitar que esos humanos se unieran a las fuerzas de los invasores Es por eso que a los Shura de Shuechi les gusta especialmente capturar formas de vida genéticas y humanos Explicó San Mengmen El diario describe la ubicación de todas las formas de vida genéticas que existen Y varias de ellas están al mismo nivel que el elefante que atrajiste a la ciudad ¿Quieres decir formas de vida de grado máximo? Creo que es correcto Zanlie señaló el marcador inusual en el mapa ¿Hay alguna mención de este marcador en el diario? Sí, uno Fue dejado atrás por el anterior rey Shura Quien descubrió un valle inusual Con formas de vida genéticas extremadamente fuertes en su interior Al matar esas formas de vida Sus almas permanecerían dentro del valle Supuestamente, una vez que el número de almas alcanzara un cierto umbral Sucedería algo horrendo El rey Shura anterior regresó del valle gravemente herido y murió después de dejar estas palabras atrás Antes de eso, advirtió a sus parientes que nunca entrarán en el valle ¿Cómo se esperaba? Zanlie, ¿sabes algo sobre ese valle? Dentro de algún campo de batalla en el segundo reino había colina tras colina de esqueletos Cada una de estas colinas tenía 20 o 30 metros de altura y estaban compuestas de huesos humanos y alienígenas Los cráneos estaban deformados y distorsionados Como si les hubiera sucedido algo horrible antes de morir Los cuervos volaban por encima Picoteando espantosos trozos de carne que colgaban de los esqueletos Un rey Shura estaba sentado tranquilamente en la cima de la colina de huesos más alta Con una espada de verdugo sobre su hombro Los cuervos rodearon su cabeza Su alteza Un anciano gritó desde abajo El rey Shura saltó desde la colina ¿Está el pintor aquí? Los cuervos volaron por los aires, asustados El rey Shura murmuró emocionado Quiero que un pintor capture mi arte Anciano, ¿qué posee cree que debería hacer? Este rey Shura, Shouta, disfrutaba apilando cadáveres en montañas esqueléticas y luego exhibiéndolos como arte El mayor frunció el ceño Su alteza, ese pintor se ha vuelto loco ¿En serio? ¿Son todos esos pintores tan frágiles? En ese caso, búscame uno nuevo El monarca de las estrellas envía un mensaje Alteza Los ojos de Shouta se iluminaron ¿Una carta del padrino? Finalmente me permitirá participar en la guerra entre el imperio de las estrellas Shura y los otros tres imperios Shura El mayor sacudió la cabeza y suspir Creo que la posibilidad de que eso ocurra es mínima Después de todo, alteza, su afición por estas colinas esqueléticas bajará la moral tanto de las tropas enemigas como de nuestras tropas Shura En el fragor de la batalla, se sabía que este rey Shura decapitaba a todos los que estaban a su alcance, incluso a los de sus fuerzas aliadas El rey Shura sospechó No entiendes el verdadero arte Solo mi tercer hermano me entiende a mí El anciano tuvo un espasmo Tampoco estoy seguro de que él quiera entender tu arte El rey de la Shura tomó la misiva del anciano y la rodeó Interesante, muy interesante Shouta no fue el único que recibió la misiva En un sótano helado, otro rey Shura miró a la belleza congelada en un ataque de hielo ¡Qué espécimen más exquisito! Dentro del ataque, la piel de la belleza se estaba volviendo azul y su rostro estaba ceniciento Ella era un cadáver Orbes de luz brillaban a sus pies Estaba envuelta en un vestido de novia blanco, una verdadera novia cadáver Los ojos del rey Shura se llenaron de enamoramiento mientras la miraba a los ojos, como si estuvieran compartiendo un abrazo ¡Qué perfecta eres, qué exquisita! Debes tener un nombre igualmente hermoso ¿Qué tal Shasa o Meimei? ¡Ah, ya lo tengo! Te llamaré Shamei Este era el rey Shura Shikan Un golpe urgente vino de las puertas del sótano mientras el rey Shura fruncía el ceño ¿Qué pasó? Su Alteza, el monarca de las estrellas le ha enviado una misiva ¡Deslícela en! La carta se deslizó por una rendija de la puerta Shikan no permitió que nadie más entrara a su cámara de colecciones, ni siquiera un dedo Todos los documentos debían pasarse a la habitación a través de una pequeña rendija en la puerta Cogió la carta y se acercó al ataque, donde besó al cadáver en los labios Sus ojos estaban estrellados No puedo creer que existan cuerpos extraterrestres que podrían haberse convertido en obras maestras tan exquisitas Hice bien en haber endurecido mi corazón y haberte matado Dame un momento, cariño Necesito leer esta carta ahora, pero volveré y te apreciaré más más tarde Shikan cerró la tapa del ataque y lo volvió a colocar en su lugar Esta cámara estaba llena de ataques de pies a cabeza, y cada ataque contenía el cuerpo de una joven Cuando leyó la carta del monarca Shura, sus ojos brillaron En una cama de piedra en una habitación oscura yacía una niña Le ataron las manos y las piernas a la cama y le metieron una mordaza en la boca Las lágrimas brillaron en su rostro Por mucho que luchó, no pudo liberarse Un rey Shura se acercó a la niña y sorprendida con maldad Se frotó las palmas y acarició el rostro de la niña Los ojos de este rey Shura eran muy especiales, porque, no tenía ojos De todos modos, parecía poder ver Volvió a acariciar suavemente el rostro de la niña Sus ojos eran muy bonitos, grandes y redondos, como joyas La niña comenzó a retorcerse y luchar Intentó gritar, pero la mordaza le impidió hacerlo Se lamió los labios resecos Sus ojos brillaban con avaricia y deseo De repente, el rey Shura metió los dedos en los ojos de la niña y se los quitó de la cara Lágrimas de sangre corrieron por el rostro de la niña El rey Shura rápidamente agarró una lata llena de un líquido verde turbio y metió los ojos dentro Al mirar esos ojos, el rey Shura sonando de alegría Este era el rey Shura Moyan N-05555 en el rey de la Shura Moyan miró el frasco de ojos que tenía en la mano Sin querer dejarlo antes de pasar un largo rato cantándole En la mesa a su lado había un frasco tras otro, cada uno con un par de ojos El par 230 Exclamó Moyan Dos luchadores de Shura entraron y el rey de la Shura señaló a la chica cuyos ojos le habían quitado Incluso sin que el rey Shura dijera nada, los dos luchadores Shura sabían qué hacer Ya habían hecho lo mismo innumerables veces antes Se ocuparon de la niña que todavía yacía en la cama de piedra Por lo general, estas víctimas ciegas se convertían en alimento para la Shura o para las criaturas que criaban Solo unos pocos afortunados serían enviados de regreso a las prisiones La joven colocada frente a ellos tendría un gusto y sabor exquisitos, con una carne tierna y jugosa Los combatientes de Shura la sacarían clandestinamente, la enviarían a un restaurante que conocían bien y la prepararían para ellos Uno de los combatientes de la Shura dijo El anciano vino con una misiva que me dejó, Alteza, para que yo pudiera entregársela después de que sus asuntos terminaran Moyan frunció el ceño mientras leía la misiva ¿Esto es del imperio de las estrellas? En otro palacio Shura, un rey Shura estaba disfrutando de una comida Fue muy particular en cada aspecto de la fiesta El comedor estaba decorado en blanco Las jóvenes doncellas Shura tocaban una hermosa melodía y en el centro de la larga mesa había un ramo de flores blancas El rey Shura cortó delicadamente la albóndiga en su plato y se la llevó a la boca con un tenedor Masticó lentamente, saboreó hasta el último detalle y elogió Los testículos de hoy son excelentes, mejores que los de ayer A diferencia de los otros reyes Shura, tenía la piel blanca como la nieve Su cuerpo era ágil y elegante, su voz suave y melódica Estaba muy lejos de cualquier otra Shura, y mucho menos de los reyes de la Shura Este rey Shura era Gao Yuan El chef que estaba a su lado presentó Intenté agregar un poco de vino a Ison y extraje los testículos de un joven que acababa de llegar a la edad adulta Gao Yuan negó con la cabeza El sabor no es lo suficientemente fuerte ni rico Prefiero los testículos crudos La comida que preparaste con ese niño humano no estuvo mal Sus testículos eran divinos Me encantaría repetir el plato, Alteza El chef colocó una jarra de vino sobre la mesa Su Alteza, ¿estaría dispuesta a probar el vino que acabo de preparar? Lo hice con los testículos de 99 formas de vida diferentes y tiene una sensación en boca única Muy bien Sírveme una taza, le ordenó Gao Yuan, levantándole una taza El chef vertió el vino en la copa El líquido era pegajoso y estaba lleno de vetas blancas y, de hecho, tenía un olor único Gao Yuan tomó un sorbo y asintió con satisfacción Muy bien Este es el mejor vino que he probado en mi vida Envía un poco a mi habitación Sí su Alteza Sin embargo, creo que incluso este vino se puede mejorar aún más Utilice 999 formas de vida diferentes la próxima vez La intensidad, la sensación en boca y el aroma deberían mejorarse El chef tuvo un espasmo Se había considerado lo suficientemente pervertido Como para seguir los pasos del rey Sura, pero claramente era demasiado común y corriente El rey Sura no tenía límite para su perversión Durante su última comida, había oído que el rey Sura tenía un hermano que disfrutaba del sexo con humanos varones, que también era un rey Sura Sentía como si ninguna Sura ordinaria pudiera aspirar a una posición tan cacareada sin alguna perversión o otro El chef respondió honestamente Su Alteza, me temo que sería demasiado pegajoso y gelatinoso para el vino Disfruto esa sensación en la boca, respondió Gao Yuan La boca del chef volvió a sufrir un espasmo Lo intentaré, Alteza En cualquier caso, no estaba dispuesto a probarlo El chef empleó especialmente a algunas mujeres humanas para probar el sabor de sus creaciones Gao Yuan sonrió Si el sabor no está a la altura, puedes intentar preparar un poco de vino incorporando los testículos de 9999 formas de vida Estoy seguro de que el sabor mejorará aún más entonces En ese momento, probablemente se solidificaría y se convertiría en gelatina, murmuró el chef para sí N, 5 5 y, 5 5 5 y, 1, barra N En ese momento, entró un anciano Su Alteza, ha terminado su comida Gao Yuan señaló la jarra de vino que contenía un líquido espeso de color blanco en su interior Terminé mi comida ¿Le gustaría probar la cerveza más nueva del chef, anciano? La sensación en boca es muy interesante ¿Es peligroso, Alteza? ¿Explotará? Gao Yuan se rió Jaja, anciano, realmente eres divertido Eres uno de mis subordinados de confianza ¿Por qué querría hacerte daño? El mayor miró al chef, quien en secreto hizo un movimiento fallido con la mano El anciano supuso Parece que esto podría ser incluso más peligroso que una bomba y un veneno combinados Gao Yuan miró al chef, quien inmediatamente bajó la cabeza Su Alteza, parece que tiene algunos negocios con el anciano, así que me iré ahora Antes de irse, pudo escuchar a Gao Yuan preguntar una vez más ¿Anciano, está seguro de que no tendrá algo? El mayor puso los ojos en blanco En ese caso, no tendría ningún sentido que me escondiera durante tus comidas, ¿verdad? Gao Yuan suspiró ¿Qué pena? Pa' excepción de mi quinto hermano, nadie en este mundo me entiende, tu quinto hermano está muerto Gao Yuan se quedó quieto La copa de vino que tenía en la mano estalló en pedazos y se derramó un líquido blanco y espeso ¿Qué dijiste? El mayor le entregó una misiva Esto es del monarca de las estrellas y explica lo que pasó Gao Yuan sacudió la cabeza con incredulidad Es imposible Todos somos ahijados del monarca de las estrellas Ninguna Sura se atrevería a levantar un dedo hacia nosotros En una gran cama con dos él, dos figuras peleaban entre sí Desde fuera de la puerta llegó la voz atronadora de un guardia Su alteza, una misiva para usted ¿Quién está ahí? ¿No sabes que estoy haciendo algo muy importante con el mayor? El rey Sura gritó con disgusto La otra figura en la cama era una vieja Sura cuyo rostro estaba cubierto de arrugas Cuyas mejillas aún estaban bañadas por un leve rubor que aún no había desaparecido Su alteza, si hay algo importante que hacer, por favor adelante Los asuntos de estado son mucho más importantes Este rey Sura era muy joven y no parecía tener más de 15 o 16 años Besó la frente del anciano Nada podría ser más importante que tú Su nombre era Suiyue Ah, bueno, el mayor giró la cabeza para ocultar su sonrojo ¿Deberíamos continuar? Suiyue se rió Desde afuera, el guardia continuó Su alteza, esta es una misiva del imperio de las estrellas ¿Qué? ¿Del padrino? Suiyue saltó emocionado de la cama, se vistió y rápidamente tomó la carta Al leer la carta, Suiyue se frotó la mandíbula inferior Para que algo como esto haya sucedido, parece que los nueve seremos convocados nuevamente Un rey Sura estaba construyendo algo con trozos de cuerpos humanos Frente a una cruz, estaba continuamente ensamblando, desmontando y volviendo a ensamblar miembros amputados El brazo izquierdo a la derecha, el brazo derecho a la izquierda, las dos piernas abajo, no, no Las dos piernas mirando hacia afuera, la cabeza en el medio, el cuerpo colgado, un brazo en la boca de la cabeza Así quedó terminada una obra de arte brutal, sangrienta y loca El rey Sura miró su escultura y frunció el ceño Siento que me falta algo, un nuevo horizonte, una nueva verdad Comparado con mi cien pies humano de antes, esto no es nada Como esperaba, el arte de los seres vivos es mucho mayor que el de los muertos El rey Sura sonrió con orgullo al recordar su trabajo anterior Su cuerpo tembló y casi llegó al clímax al recordarlo Este rey Sura era Zenge Parecía culto y vestía bien, con un monóculo sobre un ojo Ese ojo era un ojo compuesto similar a los que poseían los insectos A pesar de su apariencia, sus pensamientos eran enloquecidos y vulgares Después de todo, convertirse en rey Sura requería cierta dosis de locura Salió de su taller y entró en su mazmorra, que estaba llena de todo tipo de monstruos Formas de vida que de alguna manera lograron vivir sólo con sus nalgas y dos piernas Que tenían sus dos brazos y piernas intercambiados entre sí Que tenía tres cabezas, cada una de una criatura diferente Que tenía un cerebro unido a cien otros Fenge pronto llegó a su creación más reciente, una criatura gigantesca de más de tres metros de altura Con siete cabezas en total El primero era natural y descansaba sobre su cuello Los otros seis crecieron en línea desde el pecho hasta el estómago La criatura tenía ocho brazos en total, y los puntos del injerto forzado de los brazos eran claramente visibles Fenge miró su trabajo con asombro Parece que este experimento fue un éxito Te llamaré creación Fenge 107 El monstruo se golpeó contra las barras de metal mientras su cabeza principal gritaba Te mataré La cabeza que surgió del pecho de la criatura suplicó Por favor, mátame La segunda cabeza que surgió del pecho de la criatura gritó Sálvame El cuarto jefe de la fila murmuró con voz ronca Quiero morir Las siete cabezas hablaron simultánea e independientemente Lo que hizo que Fenge sonriera Muy bien El experimento fue realmente exitoso En ese momento, una asura con cuernos en la cabeza y alas detrás de la espalda voló hacia abajo Su Alteza, hay una misiva del monarca de las estrellas Déjame echar un vistazo Fenge miró la carta y suspiró Qué pena Parece que tendré que separarme de mierda por algún tiempo Una hermosa asura con cuernos de toro estaba abrazando a una hermosa mujer humana, quien le preguntó ¿Por qué me trata tan bien, Alteza? ¿Entonces por qué te gusto a pesar de que tengo cuernos de toro? La bella mujer pareció un poco asustada por la pregunta Respirando profundamente y reuniendo coraje, preguntó ¿Soy una humana, no? Los de tu raza me tratan como nada más que ganado Pero tú liberaste a todos los humanos esclavizados dentro de tu reino sólo para mí ¿Cómo podría valer la pena? El apuesto Sura levantó la cabeza de la mujer mientras susurraba Para ti, todo vale la pena Los ojos de la bella mujer se dilataron Su Alteza, el guapo Sura dijo de repente En realidad, hay algo con lo que me gustaría que me ayudaras Cualquier cosa para usted, Su Alteza Tengo algunos hermanos que no han probado a un humano desde hace bastante tiempo ¿Qué? La mujer todavía estaba aturdida cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe Y treinta Sura entraron corriendo, saltando sobre ella y inmovilizándola contra la cama Los ojos de la mujer se abrieron cuando gritó ¡Sálvame, Alteza! ¿No dijiste que me amaste más en el mundo? Los ojos del apuesto Sura se iluminaron mientras observaba la escena De hecho, de hecho Es por eso que más quiero verte gritar y gritar de desesperación antes de que mueras sin querer Observó cómo le arrancaban la ropa del cuerpo a la mujer Dejando al descubierto su piel blanca como la nieve Y luego cómo la Sura la inmovilizaba y violaba Estaba tan emocionado que su cabeza se transformó lentamente en la de un buey Este era el rey Sura Newtow Otra Sura entró en la habitación Newtow se volvió y preguntó ¿Quieres unirte también? La Sura miró a la mujer que luchaba en la cama y frunció los labios Estoy cansado de esto, Alteza Debe hacer esto veinte veces al año como mínimo Bien, tengo una carta para usted Newtow asintió y miró la carta en sus manos ¿Qué pasó con los humanos que fueron liberados del reino? Hemos enviado algunos Sura para capturarlos nuevamente Y ahora han sido acorralados y enviados a una ciudad cercana Newtow asintió Elige una mujer hermosa entre ellas y repite el proceso La Sura asintió Sabía que, contra treinta Suras adultas La mujer humana no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir Después de que Newtow abrió la carta y comenzó a leerla, añadió Deja la selección para más tarde Tengo algo más importante que hacer en este momento San Meng Men preguntó ¿Cuál es nuestro próximo objetivo, Zan Lie? Todos ustedes en el equipo Zeny deberían matar estas formas de vida de grado máximo Para adquirir más fragmentos de genes máximos Recuerden traer al líder de los espíritus de las rocas Junto con el jefe Yaluo Asegúrate de llevar contigo al líder de los espíritus de las rocas a toda costa El espíritu de las rocas se ha vuelto mucho más fuerte desde la incursión Y creo que debería poder suprimir una forma de vida de grado máximo por sí solo Dado todo el metal que había absorbido La defensa del espíritu de roca era difícil de penetrar incluso para Zan Lie Con el espíritu del roc alrededor, Zan Lie estaba seguro de que Incluso si los miembros del equipo Zenith fueran emboscados por un grupo de formas de vida de máxima calidad No habría ningún problema Para ser sincero, el espíritu del roc solo estaría ahí para mayor seguridad No fue difícil para los miembros del equipo Zenith, trabajando juntos, acabar con una forma de vida de máxima calidad Para Zan Lie eran como una familia y ciertamente no iba a permitir que murieran N, 5B, 5 5, 5, 5I, barra I, barra, N ¿Y tú, Zan Lie? Preguntó San Mengumen Estoy planeando ir a un lugar determinado ¿Dónde? No podemos acompañarte Zan Lie respondió con franqueza Es un poco peligroso y, dada tu fuerza, no podrías ser de mucha ayuda San Mengumen bajó la cabeza decepcionada Las palabras de Zan Lie significaban que los miembros del equipo Zenith solo lo arrastrarían hacia abajo Zan Lie frotó la cabeza de San Mengumen No se preocupen por mí todavía Concéntrese en fortalecerse Definitivamente necesitaré toda su ayuda en el futuro Entiendo, capitán Los espíritus de San Mengumen se encendieron una vez más Un grupo variopinto que olía mucho a sangre se abrió camino lentamente hacia el reino de las estrellas Todos los sura presentes llevaban máscaras de acero y sus manos y pies estaban encadenados Estaban encadenados alrededor de un carruaje en el centro que llevaba la insignia de una pequeña torre de seis cabezas humanas La sura del reino de las estrellas observó con curiosidad mientras la procesión avanzaba ¿Quiénes son estos? Se ven tan divertidos ¿Eres realmente un sura del imperio de las estrellas? ¿No sabes quién es? Esas personas extrañas son la famosa tropa de locos de Shouta Y la persona en el carruaje es el hijado del monarca de las estrellas El reino de Shouta es algo así como una subsidiaria del imperio de las estrellas Pero también algo que no lo es El monarca no tiene hijos Por lo que es muy probable que el próximo monarca de las estrellas sea uno de sus nueve hijados Lo siento, no soy de por aquí Así que no sé tanto sobre todo esto como tú La otra sura se disculpó y continuó preguntando Algo avergonzada ¿Eso significa que la sura en el carruaje es el príncipe heredero? N-5 Si, puedes entenderlo de esa manera Como sabes, cuanto más fuerte te vuelves Más difícil es producir descendencia Dada la fuerza del monarca de las estrellas Es muy probable que el imperio pase a sus ahijados Otro grupo de sura entró por las puertas de la ciudad Con el rostro velado Cuando entraron, su entorno se volvió frío Los sura que los rodeaban encontraron que sus respiraciones se convertían en bocanadas de aire blanco Al frente del carruaje había dos caballos esqueléticos El carruaje negro estaba completamente sellado Como si fuera un ataúd Y llevaba la insignia de un dios de la muerte Los caballos esqueléticos ardían con una llama azul helada Este es el segundo hijo del monarca de las estrellas El rey sura Shikan El tercer grupo entró en la ciudad Sin asistentes de sura Sino más bien con un grupo de formas de vida aterradoras que dejaron a los espectadores De la sura con bastante náuseas Incluso el carruaje estaba siendo arrastrado por una forma de vida con siete brazos y ocho piernas La insignia era una cabeza empalmada La mitad izquierda de la cual era una sura Y la mitad derecha era una bestia Este es el tercer hijo del monarca de las estrellas El rey sura Fenge Después de mirar de nuevo las procesiones de los dos primeros reyes sura La sura preguntó tímidamente ¿Son todos los ahijados del monarca de las estrellas tan, extraordinarios? Eso no lo puedo decir ¿Pero hay vagones que parecen bastante normales, no? Sigue mirando El cuarto grupo fue el más normal Después de atravesar las puertas de la ciudad La sura no pudo evitar preguntarse ¿Es él realmente también un ahijado del monarca de las estrellas? La disparidad entre las procesiones era simplemente demasiado grande De hecho Asegúrate de no ofender a ninguno de ellos Aparentemente, a todos les gustan cosas muy diferentes Pero que te hagan esas cosas es uniformemente un destino peor que la muerte La conocedora sura suspiró Parece que los nueve hijos se están reuniendo de nuevo ¿Qué es esto? Cada vez que el monarca de las estrellas reúne a sus nueve ahijados Las repercusiones se sienten en todo el reino sura Me pregunto qué resultará de esta reunión El quinto grupo de sura estaba liderado por un grupo de gigantescas sura Con cabeza de buey y tirados por unos pocos bueyes Que exhalaban llamas por sus fosas nasales mientras resoplaban Todos ellos parecían ser al menos formas de vida de máxima calidad La sura frunció el ceño Algo anda mal ¿Dónde está el rey sura Shuehu? Newton no debería haber entrado en quinto lugar Algunos de los otros sura también notaron que algo andaba mal Los recién llegados a la capital preguntaron ¿Por qué este rey sura no tiene ninguna sura en su procesión? Este rey sura es de sangre mixta entre los sura y los minotauros Hay bastantes minotauros en su reino Y sus asesores más confiables también son minotauros El sexto grupo era de un grupo de ancianos sura Incluso los caballos que tiraban del carruaje parecían estar a pasos de la muerte El carruaje llevaba la insignia de un reloj de pie ¿Es este el más débil de los nueve ahijados? ¿Por qué sus criados son todos tan, viejos? No, algo anda mal A lo que prestaba atención la segunda sura no era a la procesión, sino al orden inusual de los príncipes Sin Shuehu, y ahora tampoco con Shuechi ¿Qué pasó? El último rey sura en entrar fue Gaoyuan Su carruaje y sus guardias eran bastante corrientes Todos sus guardias eran hombres fuertes y musculosos Sin embargo, ninguno de los capitalinos se centró en él Estaban más asombrados por el hecho de que los reyes sura Shuehu y Shuechi estaban desaparecidos Algunos sugirieron que los dos reyes habían decidido romper con el imperio de las estrellas Y otros que se habían peleado con el monarca de las estrellas y, como resultado, se negaron a asistir a la reunión Nadie sospechaba que los dos reyes ya estaban muertos Después de todo, el monarca de las estrellas y sus ahijados eran tan fuertes que ningún sura pensaba que alguien fuera tan tonto como para desafiarlos Mientras la capital estaba envuelta en furiosas discusiones, comenzó la reunión Zanli llegó al valle marcado en el mapa del estudio de Shuechi Desde fuera, el valle parecía perfectamente normal, lleno de belleza natural Aire fresco, hierba verde que se extendía hacia el horizonte y agua clara y corriente Según el diario del difunto Shuechi, Zanli entró al valle a través de un túnel secreto, cuya entrada estaba cubierta por enredaleras Sin el diario, Zanli seguramente no habría descubierto esta entrada Todo lo que había oído en su vida pasada eran información y rumores, pero ninguno de los detalles finos Al entrar al valle, se encontró en lo profundo de un claro de árboles ¿Es este realmente el valle del que tanto he oído hablar en mi vida pasada? Una forma de vida de grado superior descendió en picado y extendió sus afiladas garras hacia Zanli, pensando en matar a este intruso extranjero Zanli resopló, saltó y asestó un golpe con el puño Todo lo que sabía sobre el valle frente a él era que, a través de alguna técnica especial u otra Podía convocar una forma de vida de grado máximo que arrojaría un fragmento de alma muy especial cuando lo mataran Puños del mar silencioso Terremoto Antes de que el puño golpeara la forma de vida, ésta explotó por las ondas de poder que irradiaban el puño Sangre y plumas llenaron el cielo Mataste con éxito a un águila ardiente de grado superior y obtuviste su fragmento de alma Al consumir la carne del águila ardiente de grado superior, puede recibir de uno a diez fragmentos de genes superiores Como se menciona en el diario, todas las formas de vida aquí son crueles y feroces El claro de árboles estaba situado a lo largo de un lado del valle Zanli exaltó por el acantilado como un meteoro y aterrizó en el fondo del valle con un gran estallido Que resonó por todo el valle y provocó que el suelo debajo de él se agrietara Todo tipo de formas de vida genéticas quedaron sorprendidas por el impacto de su caída Zanli miró a su alrededor y vio tres formas de vida de grado superior cerca De hecho, el valle parecía densamente poblado de fuertes formas de vida Cuando vieron a Zanli, al principio se asustaron por el ruido que había hecho y luego se enfurecieron porque estaba invadiendo su territorio Corrieron hacia él de inmediato Puños del mar silencioso Desvanecimiento Zanli lanzó un solo golpe, tan fuerte que deformó el espacio alrededor de su puño Ondas de energía se extendieron desde él, destruyendo todas las formas de vida por debajo de grado superior en los alrededores Anuncio tras anuncio se podía escuchar en su cabeza Zanli los ignoró a todos Envió cortes de energía de espada volando a su alrededor con su espada Acabando también con las formas de vida de grado superior gravemente heridas Mataste con éxito a un lobo demonio de Stargrass Al consumir la carne del lobo demoníaco de Stargrass, puedes recibir de 1 a 10 fragmentos de genes superiores Mataste con éxito una tortuga de luna roja y obtuviste su fragmento de alma Al consumir la carne de la tortuga luna roja, puedes recibir de 1 a 10 fragmentos de genes superiores Mataste con éxito a un conejo con el puño Al consumir la carne del conejo con el puño, puedes recibir de 1 a 10 fragmentos de genes superiores Zanlien nuevamente ignoró los anuncios mientras continuaba deambulando por el valle. Durante los próximos días, el valle permanecería en un constante estado de agitación mientras Zanlien masacraba a sus habitantes. El rey Sura Shouta entró en el palacio del monarca de las estrellas llevando detrás de él una espada de verdugo envuelta en tela. Dentro del palacio había una mesa larga, alrededor de la cual estaban dispuestas siete sillas. Shouta se sentó en la primera silla. No era muy diferente de los otros reyes Sura. No los ahijados del monarca de las estrellas, sino más bien los gobernantes de los otros territorios Sura de todo el mundo. Tenía una musculatura asombrosa y emitía un aura de emperador, pero en comparación con los demás, el hedor a sangre era demasiado fuerte y concentrado a su alrededor, tanto que ninguna cantidad de lavado podía eliminar el hedor. La sangre se había filtrado en su aura y espíritu. Mirar al rey Sura Shouta era mirar un mar de cadáveres, un río de sangre. Cuando Shouta entró en el palacio, el aire mismo pareció adquirir un tinte de hierro. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, y una particularmente larga en el cuello, un testimonio de los campos de batalla en los que se había metido y sobrevivido. Así que ya estás aquí, carnicero. El rey de la Sura, Shikang, entró en la sala de reuniones con una túnica larga y sus pies ni siquiera tocaban el suelo. De su vaca salía humo negro y el aire de la habitación se volvió frío. Shouta se cruzó de brazos. ¿Qué quieres decir con carnicero? Soy mucho más sofisticado que eso. No vendo carne, soy un artista, un artista del campo de batalla. Shikang continuó. Escuché que hiciste la guerra contra algunos reinos cercanos, tres de razas alienígenas y dos Sura. Te precipitaste y masacraste a toda una flanja de defensores, luego hiciste torres con sus cabezas. ¿Qué fue, trece y media? ¿Torres de un metro de altura? Shouta negó con la cabeza. Dieciocho. Shikang suspiró e inclinó la cabeza. Cruel y bárbaro. No quiero que un necrófilo me dé sermones. Ah, ambos estáis aquí. Fengy entró y tanto Shouta como Shikang lo saludaron. Hola, tercer hermano. Su aparición fue bien recibida, tanto es así que se hizo sospechar que era el más pervertido de los nueve el más respetado por sus hermanos. Shouta y Shikang no se llevaban bien porque ninguno respetaba la perversión del otro y ninguno pensaba que el otro fuera digno de su nivel. Shouta gritó. Tercer hermano, he hecho algunas creaciones nuevas. Fengy asintió. Me enteré de tus hazañas en el campo de batalla. ¿Padre ya te ha dejado participar en sus guerras? No lo menciones, él siempre me rechaza, y me enojo tanto que tengo que descargar mi ira en los reinos sura cercanos. Solo el arte puede pacificar mi alma, solo el arte puede traerme paz. Shouta luego agitó una mano. No hablemos de cosas tan desagradables. Recientemente hice algunas otras esculturas y siento que mi experiencia está creciendo aún más. Una de mis torres tenía 40 metros de altura. Fengy suspiró. Hermano mayor, ¿quieres ser artista, no arquitecto, no? Eso significa que no puedes concentrarte solo en la altura, sino más bien en la habilidad, la expresión y la elegancia. ¿Pintaste esta torre tuya? Yo me encantaría discutirlo contigo. Shouta se rascó la cabeza avergonzado. Bueno, otro de mis pintores se volvió loco y aún no he podido encontrar un reemplazo. Fengy. Shikan. Fengy respondió seriamente. Parece que entonces debes haber logrado una mejora significativa. ¿Cuánto duró el último pintor? Tres meses más o menos. El estado mental de este pintor es más débil que el anterior y solo logró sobrevivir un mes. Fengy asintió. Sigue trabajando duro. Moyan entró. Ah, ya están todos aquí. Carnicero, necrófilo y tercer hermano. Shouta lo miró. Oculopile, escuché que venciste un reino sur al lado del tuyo. Moyan negó con la cabeza. No me llames oculófilo. No tengo idea de lo que estás hablando. Solo soy un hombre ciego. En efecto, Shouta no pudo evitar reírse. Si eres simplemente un ciego, entonces no hay nadie en este mundo que sea normal. Fengy sonrió. Cuarto hermano, recientemente hice una creación cuyo cuerpo está lleno de ojos. ¿Te gustaría echarle un vistazo? Moyan se dio la vuelta. ¿Cuándo dónde? Shouta abrió los brazos. Te lo dije, un oculófilo es un oculófilo. ¿Has encontrado ojos bonitos últimamente, cuarto hermano? Moyan respondió. Hace dos días, extraje un par de ojos de una niña humana. Son muy bonitos, inocentes y puros, libres de desesperación o edad. Son como ojos de ángeles, y estoy enamorado de ellos. Newtow entró. Carnicero, necrófilo, costurero y oculófilo, ya están todos aquí. Todos los presentes fruncieron el ceño. Fengy respondió cortésmente. Por favor, no me llames costurero. Puedes dirigirte a mí como artista, pero prefiero que me llamen biólogo. He estado buscando la verdad detrás de la vida, para alcanzar la cima de la evolución con mis manos mortales. Newtow sacudió la cabeza y luego se sentó frente al grupo de Reyesura. En otras palabras, eres un científico loco. El suelo y los arroyos claros fueron teñidos de un rojo intenso por la sangre fresca de las formas de vida genéticas que yacían alrededor de Zan Lye. La energía invisible llenó el aire, flotando fuera de la vista. Esencia espiritual. Todas las formas de vida tenían alma. Tras su muerte, la esencia espiritual se disiparía en su entorno. En circunstancias normales, esa esencia espiritual desaparecería rápidamente. Sin embargo, el barro de este valle era muy especial y podía unir la esencia espiritual y evitar que se disipara. Zan Lye mató formas de vida en el valle durante tres días completos, encontrando una gran cantidad de formas de vida de grado superior, pero nunca la de grado máximo especial que era su objetivo. Nada en el valle pudo detener su masacre, ni siquiera un grupo de formas de vida de máxima calidad. Zan Lye estaba seguro de que la densidad espiritual en el valle se acercaba al umbral requerido. Recuperó todos los fragmentos de alma mutados y de grado superior de su espacio del alma y los hizo pedazos, causando que la esencia espiritual estallara en una espesa niebla. La esencia espiritual en el aire comenzó a hacer espuma, como si Zan Lye hubiera vertido gasolina sobre un fuego ardiente. Pinchazos de luz aparecieron en el aire como luciérnagas, tiñendo todo el valle de un azul extraordinario. La luz comenzó a girar y girar violentamente, haciendo que todo el valle hiciera lo mismo. La esencia espiritual se condensó en un torbellino azul pálido, formando una gran forma en el medio. A medida que se condensaba más y más esencia espiritual, los rasgos de la forma se volvieron cada vez más claros, resolviéndose en una forma de vida translúcida de color azul pálido con muchos ojos repartidos por todo el cuerpo, una cabeza redonda y ocho antenas muy parecidas a las de un pulpo. Finalmente apareció. En su última vida, Zan Lye había aprendido un poco sobre la forma de vida que tenía delante, pero aún así, le resultaba muy difícil creer que la criatura que tenía delante fuera una forma de vida genética. En verdad, no podría considerarse uno de esos. Era una forma de vida hecha de esencia espiritual, e incluso podría considerarse una especie de fragmento de alma mutado. Su poder de ataque probablemente estaba a la par con el de una forma de vida de grado máximo. En la vida pasada de Zan Lye, el monarca del Ojo de Dragón había ido sólo a este valle de almas, donde masacró las formas de vida que había dentro durante días y días. Aquí fue donde descubrió las cualidades inusuales del valle, y cuando mató una cantidad suficiente de formas de vida genéticas y alcanzó una densidad crítica de esencia espiritual en el valle, apareció una forma de vida espiritual. Al matar esa forma de vida, obtuvo un fragmento de alma especial, el único en el segundo reino que pudo mejorar sus ojos. Todos los ojos de la forma de vida espiritual miraron hacia Zan Lye. Cada alumno fue cortado. Rayos blancos de luz salieron disparados de esos ojos hacia Zan Lye. Zan Lye esquivó los rayos blancos de luz con un bater de sus alas. Runa. Control. La imagen de una tortuga dragón apareció ante él cuando Zan Lye levantó la mano. Ondas se extendieron desde las dos tabletas, sellando la voluntad y el poder de la forma de vida. Las dos tabletas fueron particularmente efectivas contra una forma de vida espiritual. El cuerpo del calamar palideció y sus ojos se volvieron apáticos. Zan Lye agitó sus alas y disparó hacia él. Debo un desvlave. Expulsión. La energía de la espada de Zan Lye se reunió en una ola alta que se estrelló contra su oponente, causando que el cuerpo del calamar se rompiera como un huevo. Desde dentro salió corriendo un dragón azul pálido translúcido, su cuerpo cubierto no con escamas, sino con innumerables pares de ojos. De alguna manera, parecía a la vez bonito y aterrador. En el momento en que emergió, sus ojos brillaron con una luz brillante y la esencia espiritual dio vueltas a su alrededor. Primera forma. Partiendo el río. Una luz brillante perfeccionó el filo de la espada de Zan Lye y un rayo de energía de espada se elevó en el aire. La luz atravesó los cielos y formó un arco en el aire, cortando las corrientes de esencia espiritual que se dirigían hacia la criatura. El dragón espiritual abrió mucho sus fauces, revelando un ojo gigantesco en su interior. Había fingido ser débil para engañar a Zan Lye. El impulso de Zan Lye significaba que no sería capaz de esquivar cualquier ataque que se le presentara, pero no tenía intención de esquivarlo de todos modos. La espada en su mano se volvió tan brillante como el sol. Con una fuerza aterradora, lo metió en la garganta del dragón. Debo un desblade. Requiem del fin. La energía de la espada atravesó al dragón desde adentro hacia afuera. Ninesou el dragón blade según David, perforando el alma. El ataque espiritual de Zan Lye cortó su alma con un estallido de luz cegadora. Cuando la aparición azul pálido desapareció, la voluntad del mundo anunció. Mataste con éxito un alma de dragón de grado máximo y obtuviste su fragmento de alma. Un orbe azul pálido apareció frente a Zan Lye. A diferencia de otros fragmentos de alma que había visto hasta la fecha, lo que había dentro de este fragmento de alma no era un arma o armadura, sino más bien un ojo curioso. Dicho de otra manera, el fragmento de alma en sí parecía el ojo de un dragón. Este era el fragmento de alma del ojo de dragón. Incluso Zan Lye no pudo ocultar su euforía. El monarca del ojo de dragón había adquirido su poder y su nombre casi en su totalidad debido a este fragmento de alma. Zan Lye materializó inmediatamente el fragmento de alma. Sus ojos se entrecerraron y todo lo que vio pareció ralentizarse. Al volar en el aire, descubrió que su visión había mejorado hasta un punto aterrador. Pudo ver incluso más allá del valle, penetrar los cuerpos de las formas de vida fuera del valle y sentir sus almas directamente, atacarlas sólo con sus ojos, sólo por este fragmento de alma, el viaje valió la pena. Después de adquirir el fragmento de alma, inmediatamente abandonó el valle y regresó a Renuán. Para entonces, el grupo de asalto también había regresado. Todos habían participado en el botín de guerra excepto los espíritus del bosque, que no habían participado en la incursión. N, o 5 más menos 5 marca registrada 15N1N El solo hecho de que el reino de Shuechi fuera destruido y que los ciudadanos de Renuán se hubieran vengado era digno de celebración. Con Zan Lye como gobernador, los ciudadanos sentían que nunca tendrían que sufrir una injusticia. No mucho después de que Zan Lye regresara, también lo hicieron los miembros del equipo Zenit, que habían salido a cazar las formas de vida de mayor grado descritas en el diario de Shuechi. Habían logrado derrotar a todas las formas de vida de grado máximo sin ningún daño. El líder de los espíritus de las rocas sirvió como tanque y vanguardia mientras los cazadores del equipo Zenit derribaban una forma de vida de grado máximo tras otra. En el imperio de las estrellas, la reunión de los nueve reyes Shura continuó avanzando. Newton dijo. Entonces, científico loco, escuché que algunas de tus creaciones escaparon de sus células y arrasaron siete reinos cercanos, tres de los cuales eran reinos Shura. Feng se encogió de hombros. Esos son todos rumores. Mis creaciones nunca escaparon y arrasaron. Solo estaba realizando un experimento a pequeña escala. Me sorprendió saber que los reinos Shura cercanos eran incapaces de lidiar incluso con la más pequeña de mis creaciones. Shouka resopló. Dejen que los débiles reinos Shura mueran. No son necesarios. Feng continuó. Bien, sexto hermano, escuché que limpiaste todo tu reino de humanos para uno de tus pequeños juegos. El rostro de Newton se oscureció. No me insultes, científico loco. Estos no son juegos para mí, son mis verdaderos sentimientos. N-5-5-5-5-5-5-5-1. N-O, es así. ¿Cuántas veces has expresado tus verdaderos sentimientos a las mujeres humanas, entonces? Newton frunció el ceño. Treinta veces, cuarenta veces, más o menos, no recuerdo el número exacto. Feng genegó con la cabeza. Si ni siquiera puedes recordar cuántas veces lo has hecho, ¿cómo puedes estar tan seguro de que tus sentimientos son reales? Newton respondió lentamente. ¿Necesitas inyectar todos tus sentimientos en una flor para que florezca para ti, no? No necesito recordar cuántas veces lo he hecho para hacerlo una y otra vez. Y cuando la flor florece, cuando alcanza el apogeo de su belleza, la arrancas y la destruyes, pétalo a pétalo. Tiemblo de sólo recordar el éxtasis que siento al hacerlo. Feng lo miró boquiabierto. Sabía que eras un pervertido, pero no hasta qué punto. Realmente te he subestimado. Moyán negó con la cabeza. A estas alturas ya no se puede llamar perversión. Es locura. No soy un pervertido. Si tienes que darme un título, llámame florista. Requiere tiempo y esfuerzo, riqueza, poder y deliberación. Cuanto más pones para asegurar el florecimiento de una flor, mayor es el placer que sientes. Cuando recojan las recompensas. Estoy seguro de que todos ustedes pueden comprender este éxtasis. Los otros reyes sur alejaron ruidosamente sus sillas de Newtow. Bien, costurera, escuché que recientemente hiciste algo particularmente interesante. Feng le puso los ojos en blanco mientras presentaba su propia creación. Un verdadero argos, con 360 pares de ojos incrustados en todo su cuerpo, incluso en las plantas de los pies. Para crear esta criatura, tuve que matar a 180 humanos. Mo Yan estaba escuchando felizmente el relato de Fengie cuando entró el rey sur a Suiyue. Newtow le hizo un gesto con la mano. Ah, el gerontófilo. Suiyue le chasqueó la lengua. Simplemente no entiendes el encanto de lo viejo. Las personas son como el vino, y maduran a medida que envejecen. ¿Qué hay de malo en que te gusten los un poco mayores que yo? Los labios de Newtow se contrajeron. ¿Un poco mayores? Tienen cinco veces tu edad. La mayoría de las personas tienen amantes que no difieren en más de una década de edad, e incluso los locos pueden abarcar sólo dos o tres décadas, pero te estás acercando a un siglo de diferencia. Suiyue se encogió de hombros. El amor trasciende las fronteras del tiempo. ¿Y el género? Cuestionó Newtow. Suiyue respondió seriamente. Si nuestro quinto hermano estuviera presente, estaría de acuerdo. Se tiene sexo con el sexo opuesto sólo para procrear. El verdadero amor es con personas del mismo sexo. Todos guardaron silencio. Nadie sospechaba que podrían cambiar la perspectiva de Suiyue con un solo argumento. Shouta suspiró. No puedo creer que alguien se haya atrevido a hacer un movimiento contra un rey Shura, especialmente uno de nosotros. Shikan entrecerró los ojos. Y no puedo imaginar que uno de nosotros perdiera contra un humano. El último rey Shura, Gao Yuan, entró en la habitación. Su mirada recorrió la mesa de reuniones. Parece que nos hemos reunido todos. Se sentó en la última silla vacía y colocó una jarra de vino sobre la mesa. Shouta preguntó. ¿Esto es para recordar a nuestros hermanos fallecidos? Realmente fue una lástima que nuestro quinto hermano haya muerto. Nos llevamos muy bien y no sé con quién tendré conversaciones tan profundas en el futuro. Al igual que yo, él es un Shura culto. Gao Yuan suspiró. Hice que un chef preparara este vino específicamente para conmemorar su fallecimiento. Pruébelo y vea si le gusta. Si le gusta, planeo difundirlo por todas partes en las tierras Shura. Gao Yuan sirvió una copa de vino blanco para todos y luego levantó su copa en el aire. A nuestros hermanos quinto y séptimo. Los reyes Shura consumieron el vino y comenzaron a fruncir el ceño. Solo Gao Yuan lo bebió lentamente, como si intentara saborear cada gota. Fengie dejó la taza y sonrió con ironía. Shouta preguntó. ¿Por qué este vino tiene un sabor extraño? Moyan negó con la cabeza. No me gusta el sabor. El ceño de Niutou cruzó su cabeza. Hay algo familiar pero extraño en este sabor. No me gusta. Suiyue se volvió hacia él. Es así. A mí también me gusta el sabor, pero no creo que tenga la edad suficiente. ¿Tienen alguna cosecha de este tipo? Gao Yuan negó con la cabeza. Esta es una bebida novedosa. En ese caso, déjame pedir por adelantado mil barricas de este vino, envejecido durante al menos diez años. Gao Yuan asintió. Tantos como quieras. Una vez que esté listo, me comunicaré contigo. Shikang se volvió hacia Fengie y le preguntó con curiosidad. ¿Por qué no lo has probado? Fengie le devolvió la sonrisa amablemente. ¿Han considerado todos con qué podría preparar vino nuestro hermano menor? Los reyes alrededor de la mesa se quedaron paralizados. Las copas de Shouta, Moyan y Niutou se estrellaron contra el suelo con tres cintíneos idénticos. Esperando contra toda esperanza, Shouta reprimió su miedo y preguntó. Noveno hermano, ¿cómo preparaste este vino? Con los mejores ingredientes, por supuesto. ¿Cuáles son? Los testículos de noventa y nueve especies diferentes. Los ojos de Shouta, Moyan y Niutou se abrieron mientras intentaban vomitar el vino que habían tragado. Gao Yuan continuó. Mi chef está trabajando actualmente en una bebida de mayor calidad, que involucra los testículos de novecientos noventa y nueve especies diferentes. ¿Les envío a todos un barril de cortesía cuando esté listo? Su Yui aplaudió. Eso sería genial. Shouta hizo una mueca y gritó. Noveno hermano, ¿qué te hemos hecho para merecer esto? Moyan añadió. ¿Por qué nos hacen consumir ese vino envenenado? Somos hermanos, ¿no? Podemos solucionarlo todo con una conversación agradable. Niutou frunció la boca. ¿Qué vino tan tóxico? Nunca he probado nada peor. N-O-5-5-L-5-I-5-O-1-N Este tipo de veneno, este, no puedo soportarlo más. Los tres reyes Sura cuyos rostros se habían puesto verdes después de la revelación de Gao Yuan de repente comenzaron a vomitar de inmediato. Gao Yuan giró la cabeza. ¿Qué están haciendo? Su Yui se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Fengi aplaudió vigorosamente. Increíble. Nadie ha logrado derrotar a tres reyes Sura de una sola vez. Noveno hermano, felicidades, tu logro no se repetirá hasta dentro de un milenio, estoy seguro. Shikan, que tampoco había bebido el vino ofrecido, preguntó. ¿A partir de hoy, puedo llamarte maestro envenenador? Gao Yuan finalmente entendió lo que estaban insinuando. ¿Qué? Pero esta es una cerveza de primera calidad. ¿Alguno de ustedes realmente entiende cómo se elabora la cerveza? El rostro de Shouta estaba pálido. Calidad superior. Déjalo para ti entonces. Newtou suspiró. Y pensar que me llaman pervertido. Comparado contigo, apenas vale la pena mencionarme. Mo Yan también suspiró. Siento lo mismo. Comparado con aquellos que han caído en la verdadera perversión, apenas soy nada. Gao Yuan gritó. Solo soy un conocedor culinario, alguien que aspira a la cima de la comida. ¿Un experto en venenos, tal vez? Todos respondieron simultáneamente. Un conocedor de testículos. Feng se palmeó la cara. Haber ordenado que castren a todos los hombres de tu reino. Pensé que no eras más que un fanático como nuestro quinto hermano, pero realmente te he subestimado. Mo Yan estuvo de acuerdo. Eres más pervertido que cualquiera de nosotros aquí, y creo que todos estamos de acuerdo en este punto. Si alguien alguna vez intenta criticarme por mi fetiche, mencionaré que el tuyo es peor. Los otros reyes Sura asintieron. Gao Yuan negó con la cabeza. No, no. Eres mi cuarto hermano. ¿Cómo puedes ser tan modesto? Estoy seguro de que eres mucho más pervertido que yo. Mo Yan negó rápidamente con la cabeza. No, seguramente no. Puede que seas mi hermano menor, pero eres mucho más pervertido que yo. Eres una mancha en mi honor, digo. Shouta asintió y levantó el pulgar hacia Gao Yuan. El cuarto hermano tiene razón. Eres el más pervertido entre nosotros, todos te lo concedemos. Solo por las expresiones de los tres hermanos, ignorando su diálogo real, uno casi podría pensar que cada uno de ellos estaba objetando cortésmente algún honor. Gao Yuan negó con la cabeza. Cuarto hermano, has extraído los ojos de innumerables humanos. Por favor, ten más confianza en ti mismo. Mo Yan respondió. Noveno hermano, eres un conocedor de los testículos. ¿No es ese hecho suficiente para que te consideren el más pervertido entre nosotros? Ya te lo dije, solo soy un goloso. Seguramente soy mucho menos cruelo brutal que nuestro hermano mayor. Es un carnicero, de principio a fin. Todos nosotros combinados tendríamos un recuento de muertes menor que él. Shouta se cruzó de brazos. Tonterías. El necrófilo seguramente ha matado a más humanos. Todo su reino está lleno de cadáveres. Las cejas de Shikhan se fruncieron. No me metas en esto. Shouta le puso los ojos en blanco. Como si no fueras un pervertido por derecho propio. Soy coleccionista, solo eso. Shouta se encogió de hombros. Dudo que haya matado a tanta gente como has reunido. Shikhan negó con la cabeza. ¿Alguien es un pervertido solo por matar gente? Miriam y Utoh. Nunca ha matado al excepto en el campo de batalla, pero lo consideramos más loco que un pervertido. Mojana sintió. Y nuestro octavo hermano también. Apenas ha matado a nadie, pero le temen más que a nosotros. Fue el turno de Niutou de fruncir el ceño. ¿Qué? ¿Quién me llama más loco que pervertido? Su yue parecía agraviada. Solo soy un gerontófilo. ¿Qué hay de malo en eso? Niutou puso los ojos en blanco. Incluso un gerontófilo común y corriente se sentiría disgustado por ti. Fenye intentó pacificar a todos los reyes Sura. Hermanos, no peleemos por estas cosas. ¿Qué tiene de malo un poco de perversión entre hombres? Seguramente no querrían que papá nos viera peleando. Todos gritaron. Cállate, científico loco. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo mi pasión por la ciencia, por la biología? Ninguno de los Sura fuera del palacio podría haber imaginado que los siete reyes Sura, candidatos potenciales para convertirse en el futuro monarca de las estrellas, estaban peleando entre sí como niños pequeños. Justo cuando la situación parecía estar fuera de control, un anciano vestido de rojo entró y preguntó. ¿De qué están discutiendo todos ustedes? Todos se callaron y regresaron a sus asientos. Shouta preguntó. ¿Por qué estás aquí, anciano? ¿Dónde está padre? La Sura vestida de rojo era un anciano del Imperio de las Estrellas. Él respondió lentamente. Su majestad tenía algo que requería su atención, por lo que me envió a supervisar la reunión por el momento para evitar cualquier lucha interna. Claramente, el monarca de las estrellas había anticipado que tal pelea ocurriera. El mayor se sentó en el centro de la mesa. ¿Todos habéis recibido las misivas, no? Shouta respondió. Anciano, si no lo hubiéramos hecho, ¿cómo hubiéramos sabido reunirnos aquí? El mayor asintió. Muy bien. En ese caso, ¿qué opinas de la información presentada en la misiva? Shouta negó con la cabeza. Para ser honesto, estoy muy sorprendido de que mataran a nuestros hermanos quinto y séptimo. Shikang añadió. Por un humano, nada menos. Fengge cerró los ojos en contemplación. Es posible que no haya sido en batalla directa, como a luz de la misiva. Moyan aconsejó. Debemos tratar de ser cautelosos. Nuestro enemigo podría estar acechando en el fondo. Newton de repente levantó la cabeza. ¿Qué piensa padre? Mis pensamientos son simples. Los aplastaremos con fuerza bruta. El monarca de las estrellas abrió las puertas de la sala de reuniones y entró, su aura eclipsaba la de cualquier otra persona en la sala. Los siete reyes sura presentes eran todos líderes y gobernantes por derecho propio, pero incluso sus auras eran magnitudes más débiles que las del monarca de las estrellas. ¿Cuánto tiempo sin vernos, ahijados? Padrino. Tan pronto como surgió el monarca de las estrellas, los siete reyes sura pervertidos inmediatamente comenzaron a actuar como modelos de virtud, y el monarca les dio a todos un gran abrazo. Les instruyó seriamente. No importa quién mató a sus hermanos quinto y séptimo, les haremos pagar. Atacaremos rápida y letalmente, lo más rápido posible. Este asunto no sólo concierne a mi reputación, sino también a la reputación de todo el imperio de las estrellas. Debemos hacer saber que ustedes, ahijados, no deben ser tocados. El anciano sura agregó. De hecho, si otros descubrieran que el monarca de las estrellas no buscó venganza por la muerte de sus ahijados, la reputación que recibió el imperio de las estrellas al derrotar a otros tres imperios de una sola vez será borrado por completo. El monarca de las estrellas asintió. Nadie me respetará y nadie te respetará a ti. Los rostros de los siete reyes sura se pusieron serios. El monarca de las estrellas tenía razón. La muerte de su quinto y séptimo hermano era algo que debería haberles preocupado tanto como a su padrino. Independientemente de quién fuera el culpable de sus asesinatos, ese culpable tenía que morir. Fenye preguntó. Si esto fue una estratagema de otros imperios para destruir la reputación del imperio de las estrellas, ¿qué deberíamos hacer? El monarca de las estrellas respondió. Derrótalos, por supuesto. Si no puedes derrotarlos, lo haré yo mismo. Pase lo que pase, el culpable pagará por este crimen. El imperio de las estrellas ha obtenido una gran victoria recientemente, y cualquiera que intente suprimir nuestro poder sólo está cortejando a la muerte. Los respaldaré a todos. Encuentren al culpable y mátenlo. Padrino, con tu seguridad, ciertamente podemos relajarnos. Fenye sospechaba que la muerte de sus hermanos podría deberse a otros imperios sura que querían impedir el ascenso del imperio de las estrellas. El imperio de las estrellas había derrotado a una alianza de tres imperios y demostró ser el más fuerte de los imperios sura. Moyan preguntó. ¿Qué pasas y encontramos alguna evidencia, pero los imperios sura se niegan a admitir lo que han hecho? El monarca de las estrellas golpeó la mesa con la palma. Por matar a mis ahijados, si encuentras aunque sea una pizca de evidencia procesable, yo mismo presentaré cargos contra ellos. Los siete reyes sura sonrieron aliviados. Con el monarca de las estrellas respaldándolos, no tendrían nada que temer. Sin embargo, no puedo brindarles ningún apoyo. Tendrán que confiar en ustedes mismos. El monarca de las estrellas suspiró. Mis enemigos acechan en la oscuridad. No sé quiénes son ni qué poder poseen. Tengo que permanecer en el imperio de las estrellas para poder reaccionar instantáneamente ante un ataque u otro. Los reyes sura asintieron, encontrando razonable la explicación del monarca. Si el propio monarca de las estrellas liderara la carga contra otro imperio sura, dejaría su imperio indefenso y abierto a ataques. El imperio de las estrellas no podría atacar, o quedaría indefenso. N. 05-5L5-5 en Shouta aplaudió y sonrió. En ese caso, tendremos que tomar la iniciativa. No te decepcionaremos, padrino. Si no podemos realizar ni siquiera esta tarea, no somos aptos para ser tus ahijados. Puedo manejar esta pequeña ciudad de humanos, este Renouan, yo mismo. Se frotó las manos con alegría, incapaz de ocultar su anticipación de chocar contra los humanos. Shikang sonrió. No te confíes demasiado. Todos empezaron a reír. Era una broma y lo interpretaron como tal. Mientras el monarca de las estrellas comenzaba a planificar el ataque, los siete reyes sura observaban con entusiasmo. Fengue sonrió maliciosamente. Ha pasado mucho tiempo desde que dejé salir algunas de mis creaciones más antiguas en el calabozo, y anhelan un poco de sangre humana fresca. Mo Yan estaba igualmente emocionado. Me pregunto qué hermosos ojos podré obtener. Aparentemente, los humanos tenemos ojos de todos los colores. Gao Yuan se rió. Escuché que había bastantes razas alienígenas en Renouan, por lo que probablemente pueda recolectar varios testículos interesantes. Shikang añadió. Mis tropas también necesitan reponerse. Shouta gritó. Oye, todas las cabezas de los ciudadanos de Renouan son mías. No puedes arrebatármelas. El monarca de las estrellas se palmeó la cara. Todos ustedes, Dios mío, ¿a quién se parecen? Tú, por supuesto, respondió Fengue suavemente. Todos sabían que el monarca de las estrellas era conocido como el rey bestia antes de su ascenso. En su juventud, disfrutaba teniendo relaciones sexuales con las formas de vida genéticas que deambulaban por el segundo reino. Vagó por los extremos del reino durante un período de tiempo bastante largo, comenzando con formas de vida regulares y posteriormente pasando a formas de vida mutadas, superiores y finalmente de grado máximo. Cada vez que veía una forma de vida que aún no había encontrado antes, se abalanzaba sobre ella, la derrotaba y tenía relaciones sexuales con ella en ese mismo momento. Debido a sus pasatiempos especiales, siempre estaba luchando con estas formas de vida y, como resultado, su fuerza creció rápidamente. Su comportamiento inusual fue también lo que le valió el nombre de rey de las bestias. A veces, el monarca de las estrellas se cansaba de estas bestias y en su lugar fijaba su mirada en miembros de razas alienígenas. Una estimación sugería que el rey bestia había tenido relaciones sexuales con más de la mitad de las especies en el segundo reino, y se volvió tan notorio que incluso las formas de vida genéticas huirían de su vista. Cuando el rey bestia construyó su propia ciudad, se nombró a sí mismo rey de las estrellas. Debido a su fuerza, su ciudad rápidamente se convirtió en un imperio. Cuando terminaron sus planes, el monarca de las estrellas despidió a los siete reyes Sura, quienes abandonaron el imperio. El contenido de la reunión rápidamente se abrió paso por todo el imperio de las estrellas bajo los auspicios del monarca de las estrellas. El monarca y los ancianos hicieron saber ampliamente que estaban planeando atacar a Renuang porque, desde su perspectiva, su objetivo no era el propio Renuang, sino las fuerzas que lo apoyaban desde el fondo. La mayoría de los humanos no tendrían acceso a las noticias de los imperios Sura, pero ciertas razas en el segundo reino si lo tenían, por ejemplo, los espíritus del bosque. Una Sura salió del imperio de las estrellas y se transformó en un miembro de una raza que tenía una sorprendente similitud con los espíritus del bosque. Hizo una seña hacia un pájaro y colgó una nota en sus garras. Dile a los espíritus del bosque que los siete reyes Sura del monarca de las estrellas atacarán a Renuang. En ese momento, Zanlien no estaba a tanto de la respuesta Sura al despido de Shuechi. Estaba viajando a través de una cadena montañosa con los miembros del equipo Zenith mientras buscaba su próximo objetivo. No había habido nada urgente últimamente, por lo que era un excelente momento para terminar de adquirir el resto de fragmentos genéticos que necesitaba. ¿Qué tal esto, capitán? Según el diario del viejo rey de Shuechi, hay tres formas de vida de grado máximo que viven dentro de esta cueva, respectivamente con sintonía con el hielo, el trueno y el viento. Si podemos acabar con todos ellos, podremos obtener treinta fragmentos de genes pico a la vez. Sin embargo, no estoy seguro de que podamos manejar tres de esas formas de vida al mismo tiempo. No será un problema. ¡Ataquemos! Como resultado, las primeras personas que se enteraron de la inminente invasión de Renuang fueron aquellos que navegaban con frecuencia por los foros de cazadores y veían el hilo más nuevo que se había creado.